. Estoy cansado. Vamos. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Cerro esto. Este... ¿Qué te iba a decir? Ah ya, estás ahorita con qué? Con tu mulita, ¿no? Sí, vamos a terminar. Faltan los bajitos, nomás. Chévere. Faltan... Sí, pues literal cuatro bajitos. Menos de diez minutos. Vamos a ver, vamos a ver los audífonos. Vamos a aplicar la luz, que está de oscura. Ahí está, cliques. Ahí está. Ok, se da todo esto. Esto no hay play. Ok. Ok. ¿Dónde está? La mierda, ¿estás bien? Ya, ¿me escuchan normal, no? Supongo que sí. A la mierda, está muy fuerte. Espera, espera, te bajo, te bajo. ¿Qué está fuerte? ¿Mi tercera pierna? ¿Qué hay ahora, sí, manita? ¿Qué pasa? Se emociona. No, pero ¿qué estaba fuerte? ¿El disco o qué? El audio, el audio. ¿De la transmisión o del voz? No, del Discord. ¿Qué raro? Sí, no lo he tocado, no. Sí, pues. No sé. Se escuchó muy fuerte. A ver, espérate. ¿O será? No, no, ya te bajé, ya déjalo así. Está bien. Ah, ok. Ya sé por qué es. Y ahora sí. No, lo que pasa es que se cambió a los, al audio del, 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 ah, ¿cómo se llama esta cosa? Del audífono. Pero, a ver, habla, yo no te escucho a ti, Iván. ¿Qué juego fue? Ahora sí. Ya, listo. No se diga más. Conecto al battle, al battle mage, para que no se, al hunter. ¿Qué tal el día de manito? ¿Has cambiado hoy o qué, o cómo es? No, hoy solo es tu día de manito. Mañana, mañana voy a dictar que es el chivolo. Sábado, no me estoy chambeando, cocina, por así decirlo. Allá. Y martes, martes, jueves, hacia el chivolo. Ajá. Está bien, está bien. Estoy en que andamento. Igual, chamba, gimnasio, streams. Guitarra. Pero, cero flacas, mano. No pierdo el tiempo. Hombres, nomás, eh. Sí, maradito, igual. Solo, yo estoy tranquilo con mi bichota. Ahora, ahí. Para todos, exacto. Para ese trabajo y para todos. Ay, ay, maradito, estoy cansadísimo. Pero ya, bueno, ya vamos. Vamos a ver. Vamos a comprar cremas. Esto de acá es el MVP de ataque que justo vence hoy. Tengo es mega. No tengo es mega. Ahora se soluciona fácil. Voy a cargar. Ya. Carlos, ¿qué novedades? Hoy lo castigaron, se portó bien. Ahora he castigado nomás. Ni lo dejan hablar. No tiene voz ni voz en esa casa. Por eso, mano. Por eso, mano, no me caso. Por eso, no. Porque voy a estar cuidando y soy hijo ajeno, mano. Ay, suave, mano. ¿Cómo? Pero te has puesto a pensar, puta, cómo será de aquí a 10 años O sea, estaré con familia Sí hablamos, hueón, de eso Sí, ¿no? Bueno, perdón, estrés Sí, manito, cómo te ves, ¿no? En 10 años No sé, manito, como yo me veo más estable O sea, económicamente, de hecho, ¿no? Ahora termino de bajar un puente alcoholizado Bueno, fuera, manito, perdón No creo que sea mi caso Porque ya sobre el alcohol sí he mido mucho Ya lo dejaste, dices No, no, es que nunca he sido alcohólico Sí, sí me acuerdo O sea, por esa parte no No hay problema Ya, a ver, terminé ¿Qué me falta hacer acá? ¿Dónde está? En 10 años, ¿cuántos años vas a tener? 20, no, 30 ahí 37 Ah, su madre, tío Puta, casi los 40, hueón Ah, la que estoy Sí, pero ¿cómo estará el maple en 10 años? ¿También existirá? Yo creo que sí va a seguir existiendo ¿Qué has hecho? El maple, sí Estoy boceando todo tranquilo y dije ¿Por qué, mira, solo tengo 17% de drop rate? Y también mi card ahí bien happy arribita, mosqueándose Ni un cubo me ha caído Ni un cubo me ha caído Ni un cubo me ha caído Ya, bueno Y vamos a mandar Smega Dejar a vender las cositas Smega, sexo, a, o Cero, uy, tres Eh, poses, bastitos Ya, vamos a empezar a jugar Ok, listo Wild Hunter ya está en Sakum Haz tu, tu Ay, 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 espere, espere, ahorita Tu ritual, así Con el, con el maple En el que haces, ofreces tu cuerpo, algo así, no sé ¿Cómo? Mano, pero es con la, tú Ya, cambio de puente Uy, qué cochina la Es assassina Le doy Tengo que ir Tengo que ir ¿Qué pasa? Ya, listo, solo agregado, listo. Ya, ritual, comenzando en 3, 2, 1... 15, buenito, salió. ¿Qué será hoy? ¿Qué? ¿Qué estamos? Estamos 15, ¿no? Estamos 15, ¿coincidencia? Uy, no lo creo. Ahora algo es. Vamos a ver, vamos a ver. Hoy estaba en la chamba y me preguntaron, ¿cómo te gustan las mujeres? Sin pito, lo has dicho. Que sean mujeres de nacimiento, ¿no? No sé, no me acuerdo ni qué estábamos haciendo, pero de la nada sería el tema, así de... No, le dije que sean femeninas, que sean cute, nada más. O sea, es que en realidad nosotros no pedimos mucho. Porque cuando estaba en un arrego con varias personas, con flacas... Había 3 flacas o 2 flacas, creo. Estaba Vale Queen ahí también. Y creo que la otra chica... Juana creo que se llamaba la otra chica. Empezó a decir, ah, que tiene que ser esto, que tiene que ser lo otro, que lo otro. Y Vale Queen le dijo, ojo que si tú pides muchas cosas, como que no vas a encontrar a nadie. Y ahí, puta, me acuerde... Y yo me acuerde, pucha, es verdad, las mujeres piden tantas cosas. Piden que lo uno, que lo otro, que sea alto, que se estable, que tenga misión, que sea gracioso, que sea... Y nosotros solo pedimos mujeres de nacimiento y nada más. La del McDonald's, ¿no? Que no tenga pito, sí. Ah, ya estoy echando 15 saco. Este... Y sí, pues, ¿no? O sea, Loco también me decía lo mismo, ¿no? Que la gente, las flacas de McDonald's, son las más... Tranquilas, las más... Las que son wife material. Y, o sea, no se equivoca, ¿no? Ya, ahora están por las drogas. Ya, de frente a Berus Gila. Espera, pentex, no tengo drogas. A ver, me voy a comprar a la casita. A ver, esto... Tengo que ir al evento, luego a Urso. Ah, no, ursus tienes, ¿no? Sí, yo tengo ursus. Uy, también me falta el evento. Solo el evento. Serán tres. ¿Hay gente mirando el stream? Sí, hay dos personas. Pero las dos personas que están mirando el stream... Uno, ¿son hombres o son mujeres? Y dos, ¿cómo les gusta...? O sea, ¿qué buscan en su pareja? Tipo, si eres hombre, ¿qué buscas en una chica? Y si eres mujer, ¿qué buscas en un chico? A ver si estamos en confianza y pueden comentar, pues a ver qué nos dicen. Ahí voy a comprar el evento también. Carloncho también, Carloncho también. Si está ahí escuchando, a ver qué nos diga. Que sepa nadar, dice, ¿no? Que sepa surfear. Que sepa pescar... En arena. Pendeja. Es que los hombres no pedimos mucho. No pues... Yo quiero lealtad, no a manito. Ahí está, lealtad, respeto. Eso. Pero eso hoy en día no se consigue. Bueno, las flacas van y te sacan la vuelta con cualquiera. Por eso no busco mujer, busco una colega. No busco mujer, buscas hombre, ¿dices qué? Una colega. Vamos a cagar. Verus gila, estoy arriba. Rivel, ¿cómo estás? Buenas noches, manito. Buenas, buenas. Qué novedades. ¿Qué tal tu día, manito? Ay, 815, ¿no? Una época, creo que hace unos meses. O sea, o al menos no sé si seguirá, la verdad. Porque hace unos meses yo veí en Facebook y en Instagram. Que todas las flacas pedían pucha. Si no... Si no es alto, si no... Estoy bufiándome. Si no tiene... Si no tiene... Si no tiene 6 feets de altura. Si no... Si no tiene estabilidad económica. Si no... Si no... Un montón de vainas, ¿sí? Que no me llame, que no me escribe. Y yo... Bro, ¿qué fue? Sé cuándo tengo que armar mi... Mi CV así para... Para conseguir una flaca, ¿no? Lo peor es que... No ofrecen nada. Y lo peor es que es eso, sí. Tu cuerpo nomás. Según ellas. O sea, según ellas... Te voy a dar mi cuerpo. Y ese cuerpo está más usado que... Que trapeador de mi hat. Así que no sé, manito. Con todo el respeto que se merecen, ¿no? Ahí está. Vamos a comprar Fatal Strike. No puede suelezar de nomás las que realmente lo son. Las que sí son decentes... Tienen, tienen... Buenas opciones. Cuatro, cinco. 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 No, si yo utilizo el cinco. Es el guerrerito. Familiares. Ah, ya. Tengo legión de ataques. Sí, correcto. Link skills. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Cuatro, cinco. Y dos minutos, ¿no? Dos minutos, ¿verdad? Sí. También tengo que cambiar eso. Estoy... El ángel. Apriete. Loco dice que encontró un link donde puedes colocar tus stats y te sale que voces puedes hacer. Ojo. De ahí lo vemos. Me da curiosidad. Ya. Go. Listo, entramos. Tres, dos, uno. Heart. El eco te doy adentro, no he dado eco. Dale, dale. Entonces, sí, pues, nosotros solo buscamos lealtad. O sea, yo el otro día leí que los hombres solo quieren que sea femenina, nada más. Y el hecho de que sea femenina involucra eso, ¿no? Que sea respeto, lealtad a la pareja, etc. Nada más. Que sea alta, baja... Ah, y que no sea... Que no tenga este tipo obesidad o algo así. O sea, que sea normal. Que sea una chica. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Shower in one. Shower in two. Que sea normal. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Ah, me he gustado un ptero Te acabo también No, de verdad voy a mover mi cámara Espérate Ah si, me marco uno y me va a matar encima ¿Voy a perder el 2? Ah si, voy a perder el 2 No, no perdí el 2 Pero no hay tiempo Dejame ver si puedo Mover mi cámara Un segundo Para que puedan ver Las burradas que Ya tengo, ya tengo Ok ¿Le damos o no? Si Si, voy Ya hay Showering uno Ya, 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 ya Pues ya, lo tengo Oye, lo tengo ¿Por qué no le cayó el save? Que le habrá caído al otro bichito fácil Si le habrá caído al otro bichito fácil Bueno, ya Vale Gracias. Ah, salto hacia arriba. Te voy a poner hacia arriba y me sella, no me pasea. Y me marca. Ah, no puede ser. Tornadito. Un flash. Voy a las marcas. Dos, dos, dos. Tornadito. Tornadito. Creo que nos limpiamos para curarme, por favor. Ah, ya, dale. Ahí está. Puta madre, madre. Ok, nos vamos limpiando para... Nos vamos marcando para... Luego del burst, nos limpiamos. Sí, sí. Listo, dos. Y ahí no me cae dejarlo. ¿Cuánto tienes? Sí, me voy buffeando. Share Rain. Oye. Ahí está. No, no, no. No, no. Ahí está. Ay no jodas, ya fue ¿Te marcó? Si te marcó Doble ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cuánto? 75% ¡Nos vení voz No es eso ahí Un éxodo No es hablar All right No es no Al estaría lejos No 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 ¡Gracias! Ya tengo, ¿tú tienes? Vamos a ver Ok, esa ya No te marco Shadow Rain Ah, ya tienes una marca, ¿no? Ok, ok, ok Ok A ver por esa Uno, dos A ver, acá aparece un más ¿Ya está? ¿Dónde está? Derecha, de derecha Derecha Listo Ok En esta siguiente la damos con sexto Ignorado Ah, me alcanzó Otra vez, está mal ¿Que no regreso? A la izquierda Oh, eso está sucio Ah, eso está sucio Un 40 ahí No es el morado 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 Sexto No es el morado 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 Uy Falta uno Nunca me limpio Uy No puede ser Ok, esta a la derecha Limpio uno Me quedo el otro Excelente muchachos Beta Lo máximo Es que Beta es lo máximo Esta sí resuelve, ¿no? Esta sí resuelve, ¿no? Esta sí resuelve, ¿no? Oh, ahí me marcó uno ¿Hay tiempo? No hay tiempo, la verga, entonces ¿Me dices en cuánto tienes? Ya vale, en 5 hay 5 No puedo Un juego Un popula ahí es ¿Se hará el reino? Esa es un reino. Ah, ya vamos a 45% es lo máximo No Me marcó una Me marcó dos, que verga No hay tiempo Verde, verde, verde Ya me va marcando uno Una vez me voy a procurar Ya está, listo En 30 Ok, ok Morado Nada me va a alcanzar No No Cuidado, ya pasamos Ya pasamos Listo ¿Tienes? Me avisas Bufeo, bufeo, bufeo Ok, ok No veo que colores Morado, morado, morado Beta Ahí está Y ahí va Uy, esquivó el Showery Está ya Eso No No me va a matar, no me va a matar Y le mató uno Increíble Ok, beta No, lograble, lograble Eh, 36% No Falten dos marcas, no uno a uno A ver si nos cagamos Si, si, si Ya tengo una más Ya, ya, ahí me marco Para curarme Verde Cuidado, verde, 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 verde Ya, ya Ahí está la derecha Bien, beta Bien, beta Bien, beta Ok, me avisas en cuanto Si, si, ya, pero Ah Un toque me curo Ya, ahí es Ya, ahí es Por mi bufeo Eh, aparez Showery En cuanto No Espérame, ahí Nada A ver, a ver ¿se puede? O está que lo rompe la loca, ¿dónde está? No Espera, espera, espera No, dime por favor, dime... Ahí? No, nada, no me deja ¿Salimos y volvemos a entrar o...? Sí, sí O vamos a otro y lo dejamos para luego Ok, pues mañana no, yo no quiero dejar nada para mañana, ahí tiene que caer No, no, me refiero a que con el skill de clan nuevo Claro, más rato, más rato volvemos con el skill de clan, sí Ajá Ya, ya salí Entonces... Pi, pi, pi Eh... 12 minutos, 13 minutos, sí, yo creo que sí ¿Sakum? Ajá Ay, qué cagada de esas marcas, oye Ya, listo Eh... Glumcito dices, ya, vamos a darle glum Ya, casi es 3 minutos, ¿no? O quiere darle cada 2 Eh... Creo que sí, era cada 3 Sí, era cada 3 Porque a veces cada 3, este... Por la oscuridad nos cagaba No sé, hay que intentar cada 3, más tranquilo Dale, dale Ya, ¿entro? Ajá 3, 2, 1, entre manos, mande 3, 2, 1, entre manos, mande Ahí está quemando Ajá, ajá Lunes Quedan 4 días Estamos mitad de mes Sí, estamos mitad de mes 4 días y se acaba la semana Y pagan Y pagan 29 En 15 4 strike 14, ok 44 Matemáticas Ahí viene ¡Gracias! Sexto ¿Cómo se llama el sexto? Ahora, vamos a ver Se llama... End Time Ok, mejor le digo sexto, nada más Origin, le dicen los gringos 11% Cuento 260 ¿Cuál level estás? 255 Sí, no está leveleando ¿Esa es otra cuenta o es este... Es dentro del 0? No, este es del... El seno Un main Ah, no Entonces todos los cupones, esas cosas Se van para el seno No, acá le está dando Por eso, no Y ganó 5-5 sin belear El seno, chico Un 0 con continuos 4 sería demasiado chévere, ¿no? No... Claro... Gracias... ¿A qué mandaron es mega? Aquí dice... MP2+, channel 18... Ah, su madre no entendí nada Creo que todos los juegos siempre hay una comunidad tóxica, ¿no? Tipo, siempre hay gente tóxica Pero... Sí... Obviamente Creo que en los shooters es más... Como es más competitivo Porque usted ha estado viendo videos de Valorando así Y este... En todos los rangos hay gente tóxica, en Radiante, en todos Pero como te digo creo que es más en competitivos porque... La misma naturaleza del juego Ah, sí, sí, aprecio a este Todo comenzó por el... El counter... El counter-strike Si me acuerdo Si, mano... Los... Los... Eh... Las cabinas eran por el botón de... Ah, su madre, si me acuerdo Tenía un chivolito que no entendía nada a ese tiempo Oye, sí, yo cuando era chivolo veía las cosas... Veía a los adultos tipo jóvenes de 20 años, así... Y ya sabían tantas cosas y yo... ¡Wow! ¿Cómo saben tanto? A la siguiente le damos, a la siguiente... Sí, 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 a la siguiente le damos Y ahora estoy como pendejo, ¿no? Jocitas... No sabía antes cómo funcionaban los parlantes, o los programas... A la primera... Mi... Mi momento más estúpido fue cuando me di cuenta que los juegos... O sea, ponte el Vice City, esa huevada... Ya... Te dije, solamente tenía que jalar el icono... Guardar... Ah, el acceso directo, yo también... Llegué mi USB, lo metí y dije... ¡Jaja! Ya tengo mis juegos de mi USB... Ya tengo... Y... Llegué mi computadora... El archivo... No sé qué mierda... No sé qué pasa... 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 Y no sabía ni siquiera cómo solucionarlo... Porque en ese entonces no entendía nada... No, buen niño... ¿Qué? ¿Qué vas a saber? Encima... No había tanta información... Como ahora tampoco... Sí, esa es verdad... Ahora sí, puro tutorial... Ya... Mi gato se escapó... ¿Cómo le encuentro? Jajaja... Tiene más el lutón... 70%... Ahí vamos... Uy, qué generoso... Uy... Te veo en la oscuridad... Ya... Cuenta... ¿Para qué? ¿Cuánto haces? ¿Qué pasa...? ¿Qué pasa? No se... No se... Un cincuentas... Creo que es parecimiento... ¿Deba? Uy, ay no, no, era el siguiente Esta siguiente, la siguiente Así que en 10 años, ¿no? ¿Seguirá vivo GMS? ¿Qué otros juegos saldrán en 10 años? Bueno, no he escuchado muchos juegos ahora Tipos populares Valorant es nuevo No sé, la verdad Star Divalry es nuevo, no estoy seguro Valorant... Valorant es... Creo que sí, casi, casi, casi Más precisamente No es de la generación de... Fornite Bueno, es verdad Fornite sin más Los que sí han muerto son tipo... Racky Bueno, Counter todavía sigue habiendo gente que juega Ah, Racky, aunque está sacando Racky en sus bracitos Ahí, joder Aquí le damos, ¿no? Uy, verdad, verdad Me había olvidado La Racky en vivo está sacando sus bracitos ahí, no sé en qué cosa... Como... con otros nombres, creo... Chausforce... No sé qué mierda Vamos a ver Coombaun es el otro que también no escucho hace tiempo Ah, no El Racky en Bound ya lo reemplazó O sea, un tiempo lo reemplazó el Dragon Bound de Facebook Que se podía jugar mediante Facebook Pero igual pues... Eso sí, ya están muertos Entonces no sabemos qué juegos morirán aquí a 10 años Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de... No sé... Cambiar los juegos por otra cosa, mano De hecho, eso va a pasar en algún momento O sea, eso estaba viendo Digo, por ejemplo Si mangas a PewDiePie Que es uno de los streamers gringos Eh... Sí Sí, 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 sí Creo que es el que tiene más suscriptores Creo que llevó a 100 millones, sí o algo así Eh... Él se dedicaba pues a full juegos, ¿no? Todos sus videos en Youtube Era de él probando juegos, jugando huevadas Eh... Pero... Hace tiempo... O sea, sigue subiendo videos ya O creo que ya no sube, no lo sé Pero... Ya como que dejó el ritmo que tenía antes Porque... Es parte de la vida O sea, él... Ya tiene... Creo que 30 y algo, casi 40 Ya tiene esposa Ya se casó Ya tiene su hijo O creo que su hija, no estoy seguro Y ya se fue... Se mudó a Japón Entonces... Como que la misma... La misma vida no te... No te deja... Continuar con ese estilo de vida O sea, es parte del rol del hombre La misma conversación que tuvimos el otro día, ¿no? La de cuidar y proteger a su familia Y eso involucra pues... Dejar de jugar y... Porque ahora yo veo el pata O sea, yo no lo... No sé si lo siguen en Instagram Pero he visto un par de fotos por ahí En la que está armando... Construyendo su casa... Todas así... Entonces... Para construir tu casa... Obviamente tú tienes que saber de construcción Tipo... Maderitas... Carpintería... Es lo que se llama, ¿no? Entonces eso... Entonces... Eventualmente... O sea... Aunque no querramos... Tard o temprano... Vamos a tener que... No sé si dejar los juegos... Pero vamos a jugar menos... Y nos vamos a tener que dedicar a otras cosas... Ya sea cocina... Familia... Construcción... Es parte de la naturaleza del hombre... Y eso me pone triste... Porque, o sea... Hacen parte... Yo creo que... Pues se puede llevar ambas vidas... O sea... Yo creo que... Se puede hacer un balance... Y en la siguiente le damos, ¿no? Sí, porque... Ahorita recién se va a activar... Muy difícil... Es cuestión de llevar un balance... Bueno, tampoco vamos a jugar como que... Todo el día... No, no como antes, mamo... Antes me quedaba mínimo 10 horas, creo... Sí, tal cual... Entonces va a ser menos tiempo... Porque creo que... O sea... Tal cual, ¿no? El hombre está como que... Para proteger a su familia y etc... Pero hoy en día ya no hay muchas amenazas como antes, entonces... Y también tenemos como que un niño interior que queremos sanar... O que... O que queremos... O sea, es ahí... Es parte de la naturaleza del hombre... Siempre hacemos huevadas... Entonces... Un par de horitas... O una horita... Al día o a la semana... Se cubre... Uy, no rebuffé, ¿verdad? Los voces chiquitos... No, también estaba rebuffiendo... No, me voy a morir... No, me voy a morir... No, me voy a morir... Entonces sí... Eh... No sé, pues... A ver, espérate... ¿Hay gente mirando el stream? Sí, hay cinco personas mirando el stream... Para las cinco personas que están mirando el stream... No sé cuántos años tienen... Pero cómo se ven ustedes de aquí a diez años... O sea, yo sé que es pregunta... Súper aburrida y etc... Pero... O sea, vale la pena hacérsela de vez en cuando... Lo que conversábamos con Toni, por ejemplo, es... No sé si los hombres... Vamos a seguir jugando videojuegos... A los... Cuarenta o algo... Porque nosotros tenemos... Estamos en los veinte... En los veinticinco... En los veinticinco... Seguiremos jugando videojuegos... Cuando estemos llegando a los cuarenta... Tendremos familia... En el caso de que no tengas familia... ¿Será el fin de lo uneraño? No sé... Interesante, ¿no? ¿Leko? No... Y así pues, no lo sé... Está interesante... Me gusta... En diez años... En diez años ya debería haber acabado la maestría... No... Tendré... Trené trabajo... O estaré trabajando por una empresa... O ambos... Ajá, Rivel dice... He visto reels de viejitos... Aún jugando videojuegos... Quizás no lo hagamos con frecuencia... O leéis el mismo hype por la edad... Tienes razón... Es lo que estábamos diciendo, ¿no? Tipo, podemos jugar... Pero fácil será... Una hora... Media hora... Es que es la misma edad también, ¿no? Ya lanzaste eso... Si, ya lanzaste eso... Con o sin familia... Igual creo que vamos a tener que estar haciendo algo... Ah, obviamente... El número no cae solo tampoco... Si... Pero es raro... O sea... No ves... A menos yo no veo tan seguido a un... Señor... O a un hombre... De... De cuarenta años... Jugando... Videojuegos... Es como que... Como que algo no cuadra... Y como que... Tú no deberías estar aquí... Si es como que medio extraño, ¿no? Eh... Eh... Si... Si... No... Eso es triste... O sea... Si el mapa no se muere... Nosotros vamos a tener que eventualmente dejarlo... Y si tienes familia... Hijos... Obviamente eso acelera más el proceso... Pi, pi, pi... ¿Y acá tienes? Si, dale... Ya me puse triste... Ya no quiero bursear... Jeje... Hay que dejarlo vivo a Gloo... Para que se... Se fuera de nosotros... Jeje... Jeje... Y mira pues... Ven... La oscuridad... Solar... Jeje... 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 A la mierda... Que mueres cabro... Jeje... ¿Cómo? ¿Qué será de la vida de César en 10 años, mano? ¿Tú crees que seguiremos...? Yo no... ¿Hace cuánto tiempo estábamos nosotros, tipo... Jugando? Eh... O sea... Como... ¿Cuándo nos conocimos? Claro, claro... ¿Cuándo nos conocimos? ¿Y desde cuándo empezamos así a jugar en Mancha? Creo que los últimos... ¿Qué? ¿Meses? Ah, ya, antes... Ah, pendejo... Año, bueno... Desde que se creó... Bueno, los Nightwaters... Claro, eso fue cuando... Antes... Incluso antes... Porque estábamos en... ¿En qué clan estábamos? Porque los Nightwaters se creó a partir de César... Porque ese huevón no... Si... Si... Y... 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 Este... Para los que están en la transmisión... Tenemos un pata que se llama César... Que es arequipeño... Le decimos la guichota... Es súper manco... Es huevón... Eh... Huevonazo... Y... Este... No sabe inglés... Pues entonces... Creo que hace años... Estoy hablando años atrás... Eh... Creo que quería creerse... El Nightwalker... Y él no decía... No sabe pronunciarlo... Y nos dijo... Muchachos... ¿Cómo... Ya tenías un Nightwalker... Tenías un Nightwalker... Y el huevón no sabía pronunciarlo... Voy a ir con mi... Con mi Nightwalter... Y ahí nací el grupo... Los Nightwalters... Y nuestro grupo de Whatsapp... Creo que se llama Nightwalters... O... O se llamaba... O se llamaba... Que ha cambiado el nombre... Bueno... El anterior... El que tú creases... Y el que yo creé último... Cuando voceábamos con... César y Maribel... Hard... Hard boss... No malo... Ay... Ay... Literal... Ese era el grupo de los tres... Ahora estamos... Compagando... Carlos... Como se burlan de la bichata... Dicen loco... César... Lo máximo... Es un... Es el más huevón... Que he conocido... Pero es un... No, no, no... César... César... No, no, no... A Jair... A Jair también le dicen bichata... Pero no... A César... En 15... En 15... Ok, ok... O le damos ahorita... No, no, no... En 15... En 15... Mi anillo todavía no está... En realidad... ¿A quién le dijeron primero bichata? ¿A César o a Jair? Yo cuando... O sea, yo... Al primero que conocí... Que le decía el bichata... Era a César... Después me enteré... Que a Jair también le decían... Eh... Pero sé que... Lo conocen de bichata... Por su nico... Es bichosita... Claro, bichosita, ¿no? A César, sí... Bichata con manos... Bichata sin manos... Loco, en 5 o 10 años... ¿Habrá conseguido la nacionalidad gringa? ¿Por fin habrá conseguido a su esposa? Lo averiguaremos... Pero sí, entonces, ¿qué hace? ¿Cuatro años, cinco años, no? Aquí estamos... Sabprox, mano... Desde LATINTIME... Hace cuatro años... ¿Qué parche? ¿Qué había hace cinco años? Hace cinco años... Hace cinco años... Hala, eso sí... No me acuerdo... O sea, me acuerdo que... Yo boceaba... Con... DOOM... Yo solo me acuerdo que... Estaba antes de entrar a LATINTIME... No me acuerdo en qué clan estaba... Creo que... No por... Pero... César estaba en LATINTIME... Ya... Y... Ya, pues... Este... Me pasé yo... Y desde ahí, pues... Con César... Y yo creo que estaba... Yo estaba ahí con... José... En esa época... Ah, sí, sí... ¿Vos vieron, creo? No... 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 Yo antes estaba en DOOM... 7, DOOM 7... Con Shoruka... Ahí estaba Neko... Y no sé qué más... No, eso es... Eso es después, mano... ¿Eso fue después? ¡Claro! No... Entonces no me acuerdo... Me refiero... Lo de DOOM fue antes... Perdón... Y... Lo que pasó... O sea... Esto... ¿Porceamos, porceamos, porceamos? Sí, sí... Desde el anterior tenía para bucear Chelo y no burceado... No, en el anterior nos guardamos... No, en el anterior nos guardamos... Nos guardamos... Ah, ya, ya, ya... Porque quedaban... No tenía salida... ¿Vamos? Sí... Está madre... Por... Por hacer... No hay... No hay... No hay... No hay... Eh... Entonces... ¿Antes de Doom en qué clan estaba? Yo me acuerdo que antes... O sea... Mis recuerdos van... No, no, no... Hasta... No, no, no... Te estás confundiendo... Te estoy diciendo que... Eso, lo de DOOM... Este... Fue mucho antes... Yo estaba en DOOM, pero después creo que me salí... ¿Te estás preguntando desde cuándo comenzó esta bovada de la época de César? Claro, o sea, antes boceábamos, pero con otra gente. O sea, los Nightwalkers nacieron hace 4 años. Después de DOOM, ¿a dónde te...? Claro, los Nightwalkers, sí. ¿Latin Time, tal vez? Estuve en Latin Time. Después de DOOM... Creo que te fuiste a Boss Heroes, o... No. O sí. No sé, bueno, no me acuerdo. Yo solo me acuerdo clanes en los que estaba DOOM, Latin Time y Mayday. Anda, pendejo, has estado en Boss Heroes también en otro, este... ¿Cuál era el clan del Pantone? Un Pantone había... ¡Ah, ya! Vodka Cola o Vodka Cola o algo así. Vodka Cola. En ese grupo también estuvimos, pues. De Hernán, claro, 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 claro. ¡Ay, qué buena! Sí, sí, sí. Ese iba bien Transfugaisen que fue, mano. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah, ya le voy! ¡Ah, ya le voy! ¡Cuidado! ¡No, me voy a morir! ¡No me quiero morir! Un minuto. Un minuto. ¡Dios! ¿Hoy tienes una vida, pa? Sí, sí, sí. Claro que en la oscuridad me acabó. Por no ponerme en el oscurito. Es loco, dice, mi familia tiene papeles hace cinco. ¡Gah! No, sí, tranqui. Sí, pues. Y ahí, ahí salió los Nightwaters entonces. Y luego, o sea, hace cinco años que conocemos a la bichota. Cinco años y es exactamente el mismo anima... Digo, el mismo... Bishop Mancomer de siempre. La misma bestia, ¿no? Con cariño, bichota, te queremos. Están rajándonos así. Yo no. Eh... Aquí le damos. En este que viene le damos, ¿no? Sí. Ya. Con todo. Que muera de una vez. ¿Quién más? Shoruka también lo conozco hace tiempo. Carloncho hace relativamente... Chor. Si es de Doom. A Carloncho. ¿Dónde lo conocemos a Carloncho? No sé, Carloncho. Creo que... Eh... Creo que estuvo en Latinos con nosotros. ¿Latinos o Latina? Ay, no, no. Me estoy... Me estoy buggeando. Vale. No le voy a meter sexy. Ahí cae. No le voy a meter. Ah, listo. Dice. corten. Eh, ya sí. Y hacía, ¿qué más? Carloncho. Al loco, lo conozco hace poco. Relativamente poco. A Papita... A Yair, a toda esa gente lo conozco desde Latin Time. Había un clan también Creo que estaba un tal Silver No sé si lo mangas O tú no estabas en ese clan Había un huevón que hacía videos Con su bucanero que se llamaba Silver O no O sea Silver era creo que el Junior Pero no me acuerdo quién era Se debe acordar Este como se llama Marina Marina La llamamos dices No, no creo que Pero para qué, para eso 355, ¿qué me falta? Tengo el HS, tengo el HS Este día 361 Pero sí, tantos clanes Después de Doom Empezar a grabar Lo rompo, lo tumbo Túmbalo Cajita Ya, tú me debes una cajita, pendexa Ay no, pero sí te saqué la ropa de pirata Ah ya Pero igual, pero no me la has dado ¿Qué estás hablando, mano? Si aquí está Ahí está Ya yo te devoro Ya No agarró nada Yo creo que la escuelo nada más Este, ¿qué hice loco? Yo estaba en Anarquía, Arcano, Avalon, Corea, Mayday, Asma, son clanes pitucos En Anarquía En Stone Stone MS Avalon, Corea, Mayday Yo recuerdo que mis clanes O al clan a los que quería irme era Calligraphy Cuando era famoso Apliqué Estuve en su clan de prueba A Labrin A Labrin también era crack Ese clan Pero sí, cuando era top 1 Cuando eran alguien Un gringuito Me habló Esto ¿Qué toca? Eh 17,000 Opciones Puede ser Lucid Lucid, go Lucid Ah, verdad Lucid, Lucid Ah Eh, hace 12 años Labrin era esporoso Sí, Labrin era Era, sí Era cosa seria Sí, la El top 1 era, pues Sus puntos Sus puntos A comparación Estaban altísimos Con el segundo puesto ¿Qué más? De eso nada más me acuerdo Creo que yo me acuerdo Que después de Doom Me fui a Love Forever No sé ¿Ese clan que tenía un corazoncito? Creo que sí o no No me acuerdo Pero sí pasé por ese clan Love Forever Este Love Forever es de Katira Dice, loco ¿Entramos? ¿Avisas? Sí, mándale, mándale Ah, este, espera ¿Tres minutos o dos? No, 120, 120 Dos Ya, espérame La anarquía también A mí era, o sea, Katira Tenía varios planes ¿Quién es Katira? Ni idea, no O era, o Katy A Katy se la conozco No, a Katy de repente se refiere A Katy se refiere A veces, ¿entro? Gogo Porque con Katy estuvimos Ah, de verdad Te iba a preguntar Este, estuvimos en un clan Creo que en En Boss Hero Cuando estuvimos Boceábamos una vez Con Katy Y también había un El líder Tenía su hermano No sé si me acuerdes Del líder De De Boss Hero Un momento Ah, no, espera El líder No era su esposo Claro Creo que falleció ¿No? Ajá Ah, verdad Y él tenía un hermano Uy, la verdad No me acuerdo Sí, sí, sí Ya, bueno La huevada es que nosotros Boceábamos con su hermano Que era un Dog Warrior En ese tiempo Sí Ah, ya, ya, ya Sí, sí, sí Con Katy Con Katy Y con, bueno El hermano de este ¿Cómo se llamaba su hermano? Ya, no me acuerdo Bueno, una Me acuerdo de él No, porque Eh, Dragon Row Me acuerdo de él Porque Un día me estaba enseñando Dragon Row Sí, estoy arriba Este Un día me estaba enseñando Sus ítems Y me enseñó Pues yo en ese tiempo No sabía sobre Tanto sobre el PDR Me enseñó su Su emblema Que tenía Dos líneas Creo dos Sí, dos líneas de PDR Y una de Boss Ya Y tenía otra Que era Que tenía tres de ataque Y como en ese tiempo Yo no sabía Y yo también estaba Con mi Don Water En ese momento creo O con un guerrero No me acuerdo Ya Entonces este Me lo enseñó Pues El emblema Los dos emblemas Y me preguntó ¿Cuál crees Que vale más? O que sirve más? La prueba Claro Y yo pues Por el ataque Le dije Este que tiene El ataque Y vos me dice No No puede bucear Lo quiere el otro Bueno Claro Es que en esa época El ataque de PDR No era tan fácil De conseguir Creo Entonces A ver Presta Me lo le dije Y de miedo Me lo prestó ¿Qué? Pero como era Tradeable Ah ya Ya está Ya está ¿Pero? Sí Me lo prestó Y Sí Sí Creo que Sí Tuvo hostido Lo que dijo En ese momento Porque A los mobs Se veía Que ¿Tienes para La burcear? Sí Valequeen ¿Cómo estás? Buenas noches Valequeen ¿Qué tal tu stream? Vi que estabas streameando Ahí ya le doy Vale Dragon ¿Cómo? Dragon, dragon Uy Upsi Eh Ah ya Loco Tú que estás viendo El stream Hace un rato Estábamos hablando Y Valequeen También Valequeen ¿Te acuerdas que en la mañana Estábamos hablando De cómo te gusta Tu pareja Tipo Si tu flaca O tu flaco Eh Hace un rato Conversamos esto Con Tony Ya Pero le quiero hacer La pregunta Loco Loco Tú ¿Cuáles son tus filtros? ¿Cuáles son tus criterios? Me da curiosidad O sea Creo que conversamos Esto también Con Loco Hace un tiempo Y Que la de McDonald's Que son las mejores Y no sé qué más Ahí está Ya entró ¿Qué me llamaste En el stream? Está bien Está bien Está bien ¿Te acuerdas que Hace un tiempo Conversamos sobre las chicas? Lo que pasa es que hoy en la mañana Estaba en la chamba Y como es Chamba súper seria En vez de trabajar Estábamos hablando de ¿Cómo te gusta tu pareja? Algo así ¿Qué cualidades debería tener? Y etc Mira pues Mira pues Se metió Vale Queen Uy Yo vi que la gente Solo se mete aquí Yo también Yo también ¿Por qué no? ¿Cómo no? Yo soy moderadora Me encanta No me encanta No me quejo Lo presento Lo presento Vale Queen Es Tony San Juan del Urigancho Y Loco No robo No robo Es de San Juan Pero no robo Lo dicen todos Ah bueno Espera A ver No 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 robo Y Loco es este Marquito Es de Perú Pero está en Estados Unidos Ok ¿Ya me robo? No Bueno No no Yo soy de Miraflary Yo soy de Miraflary A mí me robo A mí me robo Y muchachos Ah no Yo soy yo Ella es Vale Queen A mí me dio hace un tiempo Sí sí tengo Sí tengo La conocí por la chamba Ella vive en Surquillo Y ya ¿Ajá? Surquita Perdón Perdón Pensé que ibas a decir Lo mejor que me trajo el trabajo Vale Queen Pero no Te quedaste corto Con esta presentación Pero bueno Sí Faltó Faltó Lo voy a pasar No más porque Te veo concentrado En tu juguito De hecho En serio No sé cómo Estábamos boceando Ahorita La verdad Pero Ahora te remuerda Recursos humanos En tu jueguito De champiñones Odio Mira yo acabo de salir De mi jueguito De disparos Que es como una Realidad virtual De San Juan de Lore Ancho Pero No sé No puedo juzgar Ah ya pues Estábamos hablando De Ah ya En la mañana Estábamos Pueden hacer nuestra Reo Súper Súper productiva Eso que te iba a decir De eso hablamos En el trabajo Terrible Sí ¿No? Y tú estabas Sacando la reo Pero bueno Y en vez de trabajar Estábamos hablando De qué cualidades Debería tener tu pareja O qué buscas En tu pareja Y Y ya pues Entonces quería hacerle La misma pregunta a usted También ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Oye ya Ya respondieron ¿Qué más? Que recién he entrado Al stream Quién ¿Quién Quién desea contestar Normal Yo ya dije de McDonnell ¿Qué cosa dijo? Yo creo que conversamos con Toni contigo hace tiempo y los hombres solo pedimos que sea mujer de nacimiento y nada más Y eso que a veces puede ser decepciona Hay casos, hay casos Y no se nota, así que no pasa nada, ¿no? Si no lo veo normal Si no se nota normal Parece estar en la bolsita, mi amor Terrible De marciano, ¿no? ¿Qué llamas, entonces? Eh, Touch Ah, ¿personalidad? No Ah, también tienes la lista Primero físico Oye, yo sí tengo lista Físico es fácil Tiene que ser Pequeña O más pequeña que yo Delgada La grande duele, ¿no? Y... Ya O sea, yo no pediría nada más No pediría nada más Ok No, literalmente, eso es siempre Y si tiene buenas piernas o un buen trasero, ya O sea, me caso Ok, ok, ok Y así, gringa, putz, eso es un puto Team Nalgas, entonces Team Nalgas, ok, ok Ah, sí, soy Team Nalgas, eso sí Team Nalgas Ok, ok, entonces tú sí tienes... Ok, 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 fair enough Eh... ¿Qué te iba a decir? Algo te iba a decir Medio, 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 medio Eh... Es que estoy viendo el burst No me bursteaba hace media hora No me bursteaba hace media hora, ¿verdad? Estamos... Este... Ok, ok, ok Ya, ahí va, ahí va Ok, entonces tú sí tienes tu lista de físico Ok, ahí va Sí, 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 sí No me he metido con nada diferente de eso Ah, man Eh... ¿Te vas a murtear? Pues sí, pero se fue, pero no me quiso Se esquivó el Shaoray Tuve el Equin Eh, ¿qué? ¿Perdón? El físico, ¿no? Ajá, físico, sí, físico Físico, físico Eh... Mucho Shaoray Me gusta la gente con barba Bueno, la gente con barba La verdad Cabello largo O sea, que son pelucones Tienen en la cabeza así como... O sea, no cabello largo de que se pongan a hacer una cola No, por favor Pero que tengan bastante cabello O sea, como que así Y desordenado No sé Que no sea caro, mejor dicho No, a ver, si es chino, pero... No hay problema Pero, preferentemente sí Que se lo deje todo desordenado así No, porque la gente que se peina no me gusta Ah, quiere un loco Ah, eso es complejo Ah, quiere un loco Nooo Así me gustó, no me tira A ver, barba Bigote, no tanto Prefería que no Pero la barba sí Son puntos extra Eh... ¿Qué más? Más alto que tú Eh... Eh... Sí, sí, preferentemente Que cuando me abre se diga Uh, pu 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 Me puede hacer así Chiquita llorando Daddy issues Porque yo no Los daddy issues, correcto Ahí Entonces Estaría bien Eh... Yo creo que algo Que está como que implícito siempre Es el que uno se quiere sentir protegido ¿No? Eso, ¿no? Eso es... Sobre todo con las chicas Claro Entonces el tema de... El tema de los tamaños Es importante, ¿no? Wink, wink Wink, wink Yeah No, pero El 90% de chicas O 95% de chicas Que le han hecho esa pregunta Siempre responden Con que tiene que ser más alto Casi nunca responden Con que Es algo que yo puedo decir Es que uno tiene un tipo En la mente O sea, tú dices Como que mira Me gustaría que fuera Tal, 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 tal Pero a veces tú conoces Una persona que puede ser Completamente el opuesto Y aún así Te llama la atención Y te gusta Y te atrae Y ya Entonces Realmente el tener Ideales O marcarte un tipo No siempre se va a cumplir Entonces Eso es Como que Creo que es ley Puede ser Cuando te toque Cuando conoces a la persona La conoces Y cuando sientes que es Es Y ya está Sí, sí, dale, dale Eh... Ok, pero no Ah, le iba a preguntar a loco Entonces Tipo caballo largo Caballo ondulado Indiferente Mmm... Indiferente Aunque me gusta Corto Pero no tan largo Es... No sé Lo que Creo que le dije A la bichota Otra vez O sea Como que Incluso me dijo No, no tienes que decir así O sea Yo le decía Alguien simple Pero la bichota dijo También me insultó No, tiene que ser Este... ¿Cómo se dice? Eh... No sé No sé si me dijo Modesta O algo así Una baja que me había dicho La bichota Pero en teoría Simple O sea que no Sencilla Esa es la palabra ya Es... Es justo lo que dijo Justo lo que dijo La bichota Sencilla No, no, nada Nada extraordinario En cuanto a personalidad Vamos con la... Con Tony Físico A ver Pero estoy goceando No, no No, no, no No, no, no Es que veo que estás Siendo Ahí también A ver En mi caso Eh... Ya, te dejo la con Con loco Uy Se murió Mira No avisa Y también me acaba de morir Bueno, dale Esto, ya Decía que O sea, sí Prefiero que sea Eh... Que no sea grande Pues no Que sea... No ve ¿Cómo? Por favor Ya, eso es Físicamente No, no 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 Algo que puedas Proteger Nada más Claro O sea No, no No le llegas Con el color De cabello O Lo que sea Da igual No me gustaría No me gustaría Creo que Este Como que Se rapa en mitad de la cabeza Y la otra Se tenga cabello Eso sí No lo es Uy No, esas son lesbianas No es pendente Jajaja Jajaja No, ay Jajaja O sea Tal... Tal equivocado No está Pero... Jajaja 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 Te miré la cabeza Jajaja 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 ...que sea físicamente de talla baja y... Es bien simple, ¿no? Acá se encuentra bastante, sí. Sí. Tani. Ya, ahora... Pero lo más importante viene... ...lo de juego en el interior. Ya, ahora personalidad. Uy, dragón. A ver, loco. Personalidad, tengo... ...dos casos. Sí, sí, sí. Y me pongo a pensar con eso. Una cosa sería... ...como que... ...una relación como de pareja. Medio, medio. Pero... ...si fuera como que para pasar toda mi vida con esa persona, o sea... ...para esposos, sí pediría otra persona. Ok, ¿cómo es la de para esposos? Ya... ...ahí tendría que... Acuérdate. Ya está. Por ejemplo, que siempre esté... ...o que... ...gran parte del tiempo... ...esté preocupada... ...por el futuro de nosotros. Ok. Ok, ok. Más que nada... ...o sea... ...no me gusta que sean muy materialistas tampoco... ...pero de vez en cuando... ...o sea... ...si quiere algo... ...si se puede, se puede... ...si se requiere un esfuerzo... ...que lo quiera, por favor. ¿Qué más? Ah, por lo menos... ...que quiera tener hijos. Porque... ...si no... ...es incompatible. ...es hijos, sí o sí. ¿Qué hablas? ¿Quieres dejar descendencia? Ok, ok, ok. Pero no. Obvio, obvio. Dos o tres. Eh... Hombre, hombre. Hombre, mujer. Mujer, mujer. Una pareja... ...y tal vez... ...un hombre más. Ah, sí. Por eso. Si es dos, pareja. Si es tres. Ven, ven. ¡También! ¿Sigues buscando a la mujer o...? No, no. Ya, con tres hombres es suficiente. Y viceversa. Si te sale pura mujer. Ah, sí. Vea. Yo sé... Lo que me hago cuenta es... ...a todos los mujeriegos... ...siempre le toca a mujeres. Que hablas, ¿de verdad? Entonces te va a tocar. Sí. Yo no soy mujeriego, así que sé que me va a tocar la mujer. Ah, está tranquilo. Ya está tranquilo. Ya está tranquilo. Eh... Meto Mini. Vale. Y en cuanto... O sea, en sí que sea más seria que alegre. Ah, ¿tú quieres que sea más seria? Sí. Prefiero que sea más seria que alegre. Y en cuanto a una relación así como para pasar al rato... ...sí prefería que sea más alegre que ser. Ok. ¿Cuántos años tienes, loco? Porque nosotros ya no estamos como que por una relación como para pasar al rato. Yo tampoco, no creo. Yo soy mayor que ustedes, incluso. No, no parece, pero yo soy mayor que ustedes. Yo soy mayor que ustedes. ¿28 o te? Ah, tú sí eres mayor. Yo tengo 27. Acá. ¿Cuánto, cuánto? 28. 28. Ah, por uno. Mmmmm. Sí, pero nosotros ya no estamos como para, oye, un rato ya, ¿no? Por eso, por uno. No, o sea, por ejemplo, si voy a una discoteca. Si voy a una discoteca, o sea... ¿Estás buscando a tu esposa? No, tampoco está. La esposa la busca en McDonald's, sí. La esposa la busca en McDonald's, sí. La guía en los maños en la vivosillo, ¿no? La guía en la vivosillo, ¿no? La guía en la vivosillo. Antes voy a rebuscar. Vale. Ok, ok. Sí, no, eso es cierto, eso es cierto. Ahí tienes toda la razón. Vale, Queen, ¿tú? Personalidad. Eh... Uh... A ver. Malidad. Que tiene que tener el sentido del humor. Que es bien... O sea, bien difícil de encontrar, porque ni yo entiendo el sentido del humor. Pero tiene que entender mis chichas y que los tengo que explicar. Eh... Humor negro. Humor negro y sarcastico. Tiene que... Ser muy inteligente y saber cosas. Porque me gusta la gente como que tiene spades. Te puedes decir, oye, ¿sabías que...? Y te diría tal. Muy bien. Eh... Me gustaría que tenga mis hobbies. Y que disfrutemos ciertos gustos en común. O sea, me gustaría que le interese la música. Mucho. Eh... Juegos. También. Eh... Y que le guste caminar. No, eso es más o menos. Eh, medio. Eh... Pero... Pero si tú no sales a caminar, vale, Queen. Eh, ¿cómo que no? Claro que sí. A veces. Jeje. Caminar en valor no cuenta. Me rela... Ah, bueno, ya fue. Ayer me salió que hice cien mil pasos en Star Vivaldi. ¿Ya ves? Eso es mejor que se lo jujo. Jajaja. Oscuro, me salió ahí y estaba. Eh... Guarda, guarda, guarda. ¿Ya tienes todo? No, 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 casi le cago. Tienes razón. Que se comunique. Que se comunique. Que se comunique por ahí. Creo que eso es muy difícil. Ok. Que la gente sea clara y no tenga miedo de comunicarse. Eso es verdad. Hay muchas personas que se guardan. Que no sea... Si. Eh... Para mí eso es... Fijo. Fijo. Eh... ¿Quién más? Y que... Que se desarrolle esa... Complicidad. Que creo que involucra todos los aspectos que he mencionado. O sea, cuando tú miras a esa persona y entienden qué es lo que están pensando hacer o lo que sea. Eh... Sabes que ahí es. O sea, cuando te puedes comunicar sin palabras. Eso es God. Ah, con la miradita. Eso es. Ahí es. Claro, cuando es como que... ¿Sabes? O sea, porque han venido tanto y han compartido tantas cosas que ya más o menos saben o tantean cómo el otro va a reaccionar o qué es lo que está pensando. ¿No? Entonces, creo que ese es un punto muy... O sea, ese es God, ¿no? Y a veces lo desarrollas sin estar con la persona. Y solamente eso puede pasar, tipo... A la primera. Porque... Mira, yo no se crean las almas gemelas ni nada por el estilo. Nunca tan cursi. Pero... Eh... A veces hay personas con las que congenias mucho. Que sientes que hay una chispa. Tiene que haber una chispa. Ah, sí. Tiene que haber una chispa. Eh... Y ya. Eso. No sé si eso cuenta. No sé si me estoy dando algún rasgo. Ah, que sea honesta. Escúchame. A mí... A mí... Mira, yo puedo pasar muchas cosas. Pero a mí me mientes. Yo, ¿sabe? Una vez que mentiste... Sí, sí, sí. Uff, te juro. Mira, te lo perdoné porque soy buena gente y todo. Pero es como que yo odio las mentiras. ¿Cuál es la fucking necesidad de mentir? No entiendo. A mí no me gustaron. Es una de las cosas que más odio. Entonces honestidad la valoro bastante. O sea, dime lo que sea. Si hayas hecho algo mal, no me importa. Pero dímelo. 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 No pasa nada. No muerdo. O sea, sí. Creo que ambos géneros buscan honestidad, lealtad, respeto. Y aparte, ¿no? Lo de confianza, humor, esas cositas. Qué chévere. ¿Tú lo vas? ¿No seguías más loco? Sí, yo fui el primero. Él fue el primero. Sí, ahora estamos en personalidad. Claro. ¿Qué dijiste? Locas. Sí, puta vez. Ah... Ah, verdad, verdad, verdad. Sí, sí, sí. Pues tú tenías para dos, ¿no? Sí, 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 sí. Eh... Ya, cuando quieras. Este... En mi caso, yo soy simple, mano. Solo pido lealtad, cerebro, respeto. ¿Qué cerebro? Simple, ¿no? Sí, mano. No me gustan las huecas. Ok, ok. Ser más inteligente que yo. Ah, sí. Prefiero que sea más inteligente que tú. En mi caso, sí, no. Eso sí me doy cuenta. Es que no hay, pues, no hay. ¿Qué, qué? El más humilde. El más humilde. El más humilde. El más humilde. Se vota, ¿no? Se vota. Es que en general no hay, mano. No... No me refiero a estudios ni nada de esas huevadas. O sea... Gente hábil, gente despierta. A resolución de problemas. Pensar, claro. Que sepa pensar. Que no sea... Que resuelva. Claro. Claro, ya te entiendo. Te entiendo. Te entiendo. Ya, pues no. No estoy hablando de que no. Yo soy química. Soy física. Ok, ok. Y nada. Eso no. Puntualidad. Respeto. Todos los valores posibles que los tengan. Lo demás... Claro. Todo lo demás se puede acoplar. Mejor dicho, me puedo acoplar. El otro día leí, o escuché, que los hombres buscamos que sea femenina. ¿Eso es cierto? Agree, disagree? Mmm... Yo no tanto. Por mi parte sí. Por mi parte no. Que te alcance el cereal. Que te baje el cereal. Más que nada, me gusta el discutir. O sea, conversar de temas interesantes. Pero que tenga otro punto de vista. A comparación del mío. Si no, me aburro. Y me ha tocado. O sea, tú buscas algo. Claro, claro, claro. Eso de que las personas de diferentes personalidades, por supuesto, se atraen. Tú buscas algo así. Sí. Y no tanto. Sino que tenga experiencias completamente diferentes de las mías. Ok, ok. O sea... No que... Por ejemplo, todo el mundo sale. Todo el mundo hace esto. Pero, por ejemplo... No sé. Una... Que me venga y que diga que... Practica, por ejemplo, buceo. Uh... Buceo en África, por ejemplo. Es decirles. Sí. Es una exageración, ¿no? Pero... Pero cosas así. O sea, cosas que yo no he hecho. ¿Has hecho deportes alguna vez? Yo... Sí. Practico artes marciales y surf. Y surf. Ok. Entonces... Viene una flaca que hace... Ajedrez. O que es actriz. Uff. Sí. Puede ser. Sería interesante. Y con el ajedrez incluso sería bastante interesante. Una cantante. No eres celoso. Me encanta la música. Así que sí. Sí. También gusta el mujer, ¿no? ¿Será? ¿Eres celoso este loco? Yo sí. Uy, loco. He intentado no hacerlo. He intentado no hacerlo. Pero yo... Me reconozco que soy celoso. ¿Tú, Alecuin, eres celosa? Eh... Mira, muchos años he tratado de decir que no. Pero no porque no lo sea, sino porque no lo exteriorizo. Pero ya... A esta edad no... Aprendí a hacer cosas. Y sí, yo soy celosa, pero no lo exteriorizo. O sea, no soy, digamos, enfermiza ni impulsiva en esos aspectos, ¿no? Entonces, sí lo siento, pero lo controlo. Y creo que el que diga que no es celoso es igual de mentiroso que yo. Sí, es mentiroso, sí, no. Porque se siente, se siente. Pero el cómo lo exteriorizas, cómo lo manifiestes ante la otra persona, es lo que hace la diferencia entre decirte celoso y no decirte celoso, ¿no? Pero sí, sí soy celosa. O sea, sí siento celos, bastante. Pero, pues, sé controlarlo y sé entenderlo, ¿no? Como que tampoco soy una locación. Sí, el que diga que no es celoso es mentira, sí, no, ese es respalso. Es que todos como que cuidamos, ¿no? Lo que tenemos. No queremos perderla. Sí, y todos tenemos inseguridades. Claro. Aunque no querramos aceptarlas. Y, pues, los celos se generan de eso. Más la cabeza y que tanto sobrepiensas las cosas. Porque eso también. Así que sí, soy celosa. ¡Ah! Qué bien se siente decirlo, ¿eh? No pasa nada. Como que sientes un peso menos, es como que... Sí, sí. No tengo nada más que ocultar. Sí, no, pero es que ya hoy en día sí soy celosa, pero... Pero bueno. El que hago respecto a mis celos es lo que me diferencia de otras personas, ¿no? Hay formas de reaccionar. Hay gente que te tira platos y hay gente que te dice, mira, no me gustó o me siento mal por esto o por lo otro, ¿no? Sí, sí. Correcto, correcto, correcto. Y nosotros qué queremos? Que te nos tiren los platos, ¿verdad? Ah, no. Así no era, así no era. Así no era, perdón, me equivoqué. Que lo diga, ¿no? Y se siente bien porque así la otra persona sabe y no te va a hacer pasar por eso otra vez, ¿no? Dependiendo de qué generó tus celos, ¿no? Porque también hay celos que pueden estar justificados como que otros que no, ¿cierto? Los que no se explican y se manifiestan y la otra persona ya sabrán qué hacer, ¿no? Si es que hay algo que hacer, también puede que no haya nada que hacer. Y así. Máximo. Mata tu loba. Oye, ¿verdad tú, Tony, eres celoso? Yo creo que soy celoso solamente con la gente que amo. Bueno, en este caso sería con mi familia principal y mi pareja, que ahorita no tengo. Pero con el resto, o sea, me da igual. O sea, sí. Claro. Respuesta diplomática, o sea, sí. Uno es celos, el otro creo que es más envidia, este, loba. Mmm, puede ser. Bueno, ¿con la gente que no me interesa? Claro. O sea, creo que ahí sería, más que celos sería... No, pero... O sea, el verbo sería... No, pero... No me importa si hacen o deshacen. No, 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 no. No se cuenta. Ay, la verdad es que era de cada tres minutos. Sí, se está bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me gustan estas conversas, o sea, y voceando encima. Qué curioso. Como Ana, en qué vida van, ya estoy editando chisme de video. Me hizo una ace. By the way. Te hice la primera vez que estremeaba By the way. Y empezamos fue una. Ya tienes un clip, entonces. Ya tengo de bien, tengo de clip, estoy cortando el video. En qué mapa, en qué mapa. Lotus. Ok, bien. Con Jet y mi skin nueva. Qué más puedo ver. Ya está grabado, ya está ya. Lo tengo todo. Uy. Ya me quedo. No, Balakuin tiene flaco. Contexto, contexto, Balakuin tiene flaco, así que... Estaba describiéndolo. I have a boyfriend. Este debe estar durmiendo. Este debe estar durmiendo. Su flaco también estremea. Sí, ya estuviera temprano. Lo conozco, es súper buena gente. Es una vida ordenada. Súper gracioso. Ayer estaba escribiendo en el stream de Black Mage. Él también jugaba valorando a un cajúamaple y decía, pues, aquí ahora plantábamos. Ya ganábamos. Qué clase llevaba. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Cuidado con enamorarse yo, te estoy viendo, ¿ah? A ver, a ver. Me he encontrado. Me he encontrado. Me he encontrado. Está mal. Ya sí, falta un buff. Ahí, ahí, lo otro que estábamos hablando era... Es muy guapo. ¿Cómo? ¿Qué? 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 Ah, ya. Terrible. Lo otro que estábamos hablando era, o sea, si íbamos a seguir jugando videojuegos en diez años. Voy a seguir jugando en Apple en diez años, Manu. He tratado de dejarlo varias veces. No puedo. Pero, o sea... Lo he intentado. Si tengo un hijo, mi hijo va ajo en cuenta, Manu. Qué habla, vas a estar igual que Eric, que... Puede ser que Eric va con el chombie, pero... Oye, ¿tapamos algo, Manu? No sé. Míralo. Abajo no tapamos nada. No importa, no importa. Está bien que lo tapamos. ¿Arriba? Ahí se avisa que es verde o amarillo. Es verde, es verde, es verde. ¿Pero tapamos dos? O sea, sí, como hueveando. No, no. O sea, solo dos, pero claro, por huevear. Porque el daño, pues, se baja mucho. Durante... Antes de la prueba. O sea, le pegamos y no le bajamos mucho, como tiene defensa alta. Ya. Ya, en 50. Vale. Ay, ay, estábamos hablando de que... Lo que pasa es que... Espérate, vamos a burstear. Uno, dos, tres. Este de acá, este de acá. Este de acá. Este de acá. Espérate más segundo. Espérate. 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 Y... Y es raro. Por ejemplo, si tú ves a un señor de 40 años jugando videojuegos, es como que no te da esa sensación de... Tú no deberías estar aquí haciendo esto. Es raro. Eh... ¿Has visto...? Ajá. ¿Has visto el escardor? El que juega... De... Claro, claro. Reboot. O sea, el que juega con su mamá, ¿no? ¿Qué? Sí. ¿Juega con su mamá? Juega con su mamá. ¿Qué más haces en el pata? No sé, 30 y algo. O por lo menos se ve 30 y algo, ¿no? Pero sí, está con su mamá. Yo dije, mi canal no está con su mamá. Y dile, nada, veo... No sé, está jugando con su mamá. Interesante. Pensaba que era chiste, pero no. No lo sé. O sea, yo siento que... Como... Bueno, no sé si en las mujeres serán igual. Pero como somos hombres, parte del deber del hombre es como que proteger a la familia. Como que... Cuidar, proveer, etc. Y el hecho de que estés ahí jugando videojuegos es... Un tanto extraño. Pero... No jugarías... Mira, por ejemplo, yo he jugado videojuegos con mi viejo. ¿Sí? Claro. Sí, igual, igual. Pero... Mi viejo no juega ni... Quincho no juega, creo. No, con... Con mi viejo sí. Porque antes se dedicaban a los juegos así, pues... Bueno, mi viejo era joven. Bueno, mi viejo me tuvo joven también, pues... ¿Ustedes tienen papá? Ahí. Ah, sí. El mío sí regresó. Fue ir a comprar leche. No te preocupes. Nooo. Nooo. Uy, no. Eh, pero sí. Eh, vale, Quinny, ¿tú conoces gente de edad que siga jugando ballot? Eh... Uy, a ver. Tengo amigos... O me encontré con gente así, tipo... 30... 31... 32... O sea, mis amigos del valor... O sea, son un poco mayores que yo, pero... Igual están... A los... 29, 30, 31... 31 creo que ninguno. Al menos no que yo sepa. Pero... Hasta 30. Y... Y ellos siguen como... Dispuestos para jugar, o sea... Entonces yo creo que... Les queda todavía un par de años. Ahí está, un par de años. Todavía. Y quizá más, ¿no? Uno nunca sabe. Esa cuesta temprano. Esa chica la que... Esa chica la que sí, ¿no? Esa chica la que streamea... Esa chica la que streamea... Esa chica la que streamea... Eh... Ella tiene 30. ¿Quién buraco? Este año cumplió 31, ¿sí? Ah, no te creo, pues es... Este año cumplió 31. Se ve más joven. Claro, claro, pero tiene 31. O sea... Entiendes? Y streamea y pues juega, ¿no? Entonces... Qué curiosito. Eh... Amigos de buraco igual... 30 de este año cumplen... No tiene... Sí, igual... 30, 31... Y ya... Esa es la machita. No, no se llama machita. Pero... Sí, ni tengo. Los carriles de 25. Las crides de los 25. Acá... Eh... Rivel escribe en el chat... Tengo 29 y aún sigo farmeando meses. Ah... Ejejeje... Está bien. O sea... Evelin, yo... Yo por ejemplo me veo muchos, muchos años jugando... Porque es una de las cosas que no me gusta hacer. Pero claro... Creo que el tipo de juegos que voy a jugar va a cambiar, ¿no? Por ejemplo, de aquí... Ustedes se han jugado antes... Años pasados. ¿Qué tipo de juegos jugaba? Me encantaban los juegos de terroristas. Hoy en día no juego ni un juego de terroristas. O sea... Hoy en día puedo jugar a juegos como Valorant, LOL. O sea... Que incline como un poco más de... Pensamiento racional, ¿no? En parte. O sea... Como estrategia y así. ¿No? También juego un juego de granjita que es un poco más tranqui. Que... Lo uso para balancear. Pero por ejemplo, de aquí a unos años... Probablemente no tenga los reflejos que tengo hoy. Y la... La facilidad de... De mover la muñeca. Porque tanto mover la muñeca... Bueno, también nos lastima, ¿no? Entonces... Eso... O sea... Vas perdiendo como que... Esas capacidades que te permiten desarrollarte bien en el juego. Y si tú no te desarrollas bien en el juego, no te vas a sentir cómodo jugando. Por ende, vas a dejar de jugar o vas a buscar otro juego. Entonces... Eso es lo que va a pasar. No es que... Oye, estoy muy... No, ya... No es que... No siempre te va a des que te aburras. A veces es que ya... Es un momento de dejar ir. No... Eso es triste. No quiero. O sea, no sé cómo será el... 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 En 10 años. Pero yo... Yo no me lo veo con muchos estímulos. ¿No? Por todos lados. Entonces... No sé qué tan difícil sea mecánicamente. No. Nunca he usado los controles ni nada. Pero... Se imaginan, ¿no? Un abuelito de... 50, 60, 70 años jugando. Me... Podría. No. Yo por ejemplo no me imagino... De 70 jugando valorando. O sea... O sea... Tiene que estar... Tiene que escuchar. Tiene que mover el... El mouse. Tiene que tener... Precisión en sus movimientos. O sea... Difícilmente, ¿no? Yo tengo 27 y no tengo ni la precisión ni nada. Así que... Claro. Pero sí, sí. No, pero lo que es falta de práctica. No es que no puedas... Que no practicas, entonces... O sea... No le pones... Como que... Las horas. No se da cantidad de horas diarias. No tienes rutina de... De aim. O sea... Normal. Ya, ya. Ya no me pegues. Está bien. No. Te estoy mandando en direct. No sé. Viernes de valo. O jueves de valo. O valo viernes. Val viernes. Verde, verde. Por favor. Aquí... Este... Rivel dice... Yo juego Mapple desde Fanglade. Ah, ¿eso es de qué año es? 2000. Igual que yo. ¿2000 cuánto? 2006... 2008. Por ahí, ¿no? No, voy a perder. No, yo me he dado cuenta que deberías poner tu cajita esa de texto con un poco más de opacidad. Porque... Como la letra es blanca, y ahorita veo que hay una nube, por ejemplo, no se lee nada. Uy. Bueno... Ahorita lo... Ahorita lo... Ahorita lo corregimos. Sí, estamos hablando de... Uff. Tiempo detrás. No, voy a perder el lobo. Ah, ¿estás perdiendo Kali? Bien. Sí. Putas maretes. Ya, morí. Sí. Pero no perdí él. No perdí él. No perdí él. El tigre. Entonces, sí. Está interesante. Vamos a ver. Yo creo que 10 años es mucho tiempo. Yo creo que en un año pueden pasar muchas cosas. Perdí el tigre. Será como 4, pero... Así que mire despidiéndose ahí. ¿Cómo, cómo, cómo? En mi caso sí puede pasar muchas cosas, ¿no? Sí, pero sí, sí, sí. Ya estás estudiando chambeando, entonces... El horario es... Como yo, mano. Renuncia a otro país. Puede ser, además. También es una opción, ¿no? Te vas ahí a... A Canadá, a Estados Unidos, a España. Te vas a Canadá, a Estados Unidos... Y te alcanza para el... Para el exo, mano. Ah, eso es verdad. Como ahí ganas en dólares... Ah... Es un sencillo, ¿no? El loco se recarga 200 dólares y está tranquilo, ¿no? Lo recupero en un día. Yo me refiero... Con los meses. 100 dólares y ya tengo que pagar medio año, y... Así no se puede. ¿Cómo comes? No, sí, sí la cansa, sí la cansa. No, no, me refiero... ¿Cómo comes? ¿Comes bien o...? Ah, la comí. Muy bien. ¿Pizza? Yo sí. Yo sí sin eso. Me cagamos. Sí, ese es... Se le jodía. Ya sé. Nada como en Perú. Vale, Quinn, ¿tú te ves en otro país o...? ¿O planeas quedarte en Perú? No planeo nada. O sea, nunca... No soy mucho de... Tipo... Fijarme en metas a largo plazo... Es más de... Ver qué pasa mañana y tomar decisiones de nosotros. Eh... Nunca... Creo que... Siempre me imaginé como que... ¡Ay sí! A mí me encanta el estilo de vida americana, ¿no? Para vivir sola en el depo en New York, así súper fácil. Pero, aquí entre nos... Eh... Lo que he hecho para... Ir a eso... Es nada, porque creo que no me interesa. O sea, era como un ideal, ¿no? Como que tipo, oye, lo vi en la película, lo vi en mi serie... Es como que, qué cool, ¿no? Quiero eso, me imagino. Así podría ser. Pero nunca he hecho nada para alcanzar eso. Y si yo no he hecho nada para alcanzar eso, probablemente es porque no es algo que quiera. No, entonces... Creo que no es una de mis... Mis metas. Decir, oye, voy a ir a la exonera. No... Creo que no. Mmm... No soy muy... Ambiciosa. Realmente. Eh... Todo lo que tengo, y lo que he conseguido, ha sido realmente porque... A ver... Tenía que pasar, era lo que seguía ya. Pero no soy una persona... Muy ambiciosa. Tampoco significa que sea conformista. Pero... Tampoco es que me mueva... Eso, ¿no? O sea, tener lujos. Tener... Toc, toc, toc. Más. No. No, realmente no. Entonces, por eso no... No creo que... Estar y vivir en el futuro lo vea como que algo mejor que ir acá. O sea, acá tengo mi familia, acá tengo amigos. Eh... Si quiero ir a otro país, puedo ir a visitar y ya... Si es que me gusta mucho, decido quedarme, me quedo... Eh... Y si puedo estar con personas que quiero también allá, pues mejor. Pero no, no es como que a una de mis metas de vida. Claro. ¿Te gustaría ir a vivir un tiempo al menos al extranjero? Eh... Si, si, ¿por qué no? Me gusta... Como que experimentar... Claro, o sea, me gusta mucho experimentar eso y... En base a eso ya decidir... Oye, oye, me gusta esto, oye, esto... No, no me gusta ni... ¿A qué país te gustaría ir así por los jajas? Por los jajas... Mira, yo odio el calor. El calor ya no nos llevamos. Así que me gustaría ir a un lugar frío. ¿Ok? Donde literalmente es como que no tienes que arrancarte la piel para estar bien. Yo una vez... Como mis amigas hicimos una presentación... Como de un país... Que te gustaría. Y yo nunca había tenido esto en mente. Entonces dije, a ver, mira, voy a buscar cosas así bonitas, lugares donde vivirán chill. Y en base a eso es mi presentación. Y yo hice mi presentación de Holanda. Ok. Holanda, ok. Hice mi presentación de Holanda, ¿no? Con la aurora boreal y todo. Y dije, uy, que cool. Entonces tenía un montón de fun facts de Holanda y todo. Entonces dije, oye, esto está muy cool, ¿no? Podría ser. Entonces, mira, yo creo que Europa. Ok. Pero sí me gustaría ir y quedar un tiempo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque siento que es lo único que le falta a todos mis años de haber estudiado inglés. ¿Sabes? Es como que mira, todos los días llevados nosotros trabajamos en inglés. Ok. Ya por demás está decir que experiencia hablando tenemos. Sí. Está bastante. Pero nunca he ido allá, ¿no? A la cuna del idioma. A pedir paga en inglés, ¿no? Correcto. Entonces como que eso es como que ya, ¿no? Es un clavo que uno quiere sacarse, ¿no? Como convivir con personas nativas. Y cuando digo convivir, no me basta con convivir en un ambiente laboral. Porque tú sabes que en mi equipo de productos todos son de Estados Unidos. En la mayoría de Estados Unidos. No ese tipo de convivir y compartir, sino convivir del día a día, ¿no? Cosas tan simples como que, oye, pásame el papel higiénico. No, es como que... I need that. Entonces, siento que es como que... Entonces eso sí me gustaría. Es algo que tengo pendiente de hacer y quiero hacer y debería hacer. Pero aún no he hecho. ¿Por qué? Porque no sé. No me da ni idea. Hasta ahora no he viajado así sola. Creo a otro país. Creo que solo dentro del Perú, ¿verdad? Sí, solo dentro del Perú. O sea, lo más responsable, por decirlo así, ¿no? Viaje que he hecho por estar sola es a Trujillo. Y fue con mi hermana. Entonces, tipo, no estaba sola. Pero claro, yo era la adulta responsable, ¿no? Mi hermana, pues, una niña. Ni ese ni ese. Entonces... Y ya, pero de ahí, o sea, ha sido full Perú. Nada fuera. La única vez que he ido fuera fue a Chile, que fue con tres amigas más. Que... Que ellas organizaron todo. O sea, yo se lo dije, ¿cuánto es? Y ya está. Porque eso organizar a mí no se me va... No, no me da bien. Me da mucha flojera. No, no me da bien. Me da flojera, la verdad. Aquí entra, ¿no? Pero es perfecto. Entonces... Yo soy de las personas que dicen Oye, hay que hacer tallo. Vamos. Jalo. Recontra si. Recontra llego. O sea, siempre es go, go, go. Pero nunca es... Oye, ¿go? Como que... No. Por eso cuando te digo para salir a ti, al barillo. Es como que... Estoy saliendo mucho de zona de confort al decirles, Oye, hay que hacer algo. Se sienta. Porque sé que ustedes no lo van a hacer jamás. Ustedes son peores que yo. O sea, si yo no digo A, ustedes menos. Entonces... Ya. Hay que sacar los trapitos. Hay que sacar los trapitos. Hay que sacar los trapitos. Hay que ser de gita. Hay que ser de gita. Perdón. El decón, por favor. Que ya extranjero, ¿no? No lo voy a negar. Salir no da experiencia. No sube a nivel. Y bueno, así pues. Así que... No, me gustaría, sí. Pero no es algo como que sea... No me desvivo, por ejemplo. No es un sueño. Es como que... No es un sueño. O sea, si me quedo aquí en Perú Y nunca piso un país extranjero, Pues por mí está bien. No... No es algo que... Que me falte. O es un vacío que tengo en la vida. Así que... No... Ok. Sí, ¿y tú? ¿Y tú? Al loco, al loco, al loco, al loco. ¿Tú estabas... Estabas en tus planes irte a Estados Unidos? ¿Querías irte ahí? Mmm... Difícil, ¿eh? O sea, yo... O sea, yo... La cosa es que mi familia vino acá... Primero vinieron mis tíos hace años. O sea, hace 30 años. Entonces... Los únicos que se quedaron en Perú fueron... Mi... Papá... Y... Un tío más. Entonces... Mis... Mis... Padres vinieron... Porque falleció mi abuela. Mi abuela materna. Y yo... Justo en ese tiempo yo estaba estudiando en la universidad. Entonces... Dije... Aguanta, mirame mi carrera. Pero... Algo me va a servir. Ah... Estoy haciendo Uber acá. Pero... La cosa es que yo me... Ingeniería civil. Difícil. Eh... Eh... Es otra vez. Pero ahí las zonas de construcción no... No... No son disparadas. Pero creo que son otros materiales, ¿no? Debe ser otro tipo de construcción, ¿no? Sí, por eso... No, yo... Yo estoy ilegal, ¿de acuerdo? Ah, bueno. Yo no tengo permiso de trabajo. Y si hay alguien viendo Estados Unidos el stream, no escucho nada. Si necesitan el daño de res, este... Ah, eso... Yo también, ah, no te preocupes. Creo que yo he vigilado por las embajadas, ¿eh? Sí. Ah, ya. No creo. Pero ya, bueno. Ah, ok, entonces... Ok, ok. Yeah. Y la cosa es que... Eh... Eh... Yo me quedo al final acá. Entonces, este... La cosa es que quería comprar una hatop. Pero... Los bancos no me dejaban. O sea, en serio, no me dejaban. A pesar que traía dinero acá de Estados Unidos. Como que... Demostraba que si tenía... No... Nunca me dejaron. Entonces me dijeron, no, para... Pues, como es una casa, necesitas ganar al menos... Puta... 15.000 soles, mínimo. Hasta 30.000 soles también. No, ya. No, ya. Ni un goh con de autorado gana eso, acá en Perú. Probablemente no. Ni... 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 Yo tenía planeado que ama vivir en Perú, o sea... Ah, o sea, sí estaba fuera de tus planes de irte. Sí, estaba en mi plan de irme. Y ahora, ¿sí te gustaría quedarte en Estados Unidos o...? O sea, me gusta Estados Unidos, sí. Pero se extrañó la comida, ¿no? Sí, me asustó. Así que esa es la historia del loco, interesante, ¿no? Sí. No sabía que hubiese sido ingeniería de su mundo, chévere. ¿En qué universidad? Es que nadie sabe que estudiaba cosas porque nunca le comentó. En la Católica. Ah, en la Católica. Eh, sí, no. Consorcio, somos consorcio. Vale... ¿Dónde estudiaste? Pues... ¿Qué? ¿Cómo que me estás preguntando a mí que... ¿Dónde estudié? O sea, es para que tú lo digas, pues. Porque si yo lo digo, es como que no. Si es vecino, es San Marcos. Claro, es San Marcos, perfecto. Y somos consorcio porque yo estoy en la Pacífica, entonces ahí vamos. Sí. Sí. Y si es vecino, es San Marcos. No hay otra que unir sea vecino en la Católica. ¿Qué es el Pacífico? ¿Qué es el amigo tuyo, ah? Si es el amigo Pacífico. Ehhh... Ingeniería y empresarial, hermano. ¿Conoces a Stephanie? ¿Stephani cuál? ¿Stephani cuál? ¿Cuneo? Uy, me suena, pero creo que no. Creo que no. Debe ser un ciclo mayor que este. ¿Por qué, por qué? ¿La mangas? Sí. Sí, he estudiado con él. Podría ser mejor amigo, pero no. No tanto. Pero... ¿Algo más? Es bueno amigo amigo. Tiene papel eso. Ah, ok, ok. ¿Tú te estás buscando también? Jajajaja. Acá el rival dice, es de la UNAC. Viva la UNAC. Viva la UNAC. ¿Cuál es esa, hermano? No sé, la voy a googlear. ¿Cuál es la UNAC? La mayoría curiosidad. Oh, terrible. Unac. ¿Estoy del Callao, no o no? Nacional. ¿Estoy del Callao? No. Hoy estoy mal. No sé nada de la vida. El Callao. ¿Sí es Callao? Claro, viva la UNAC. Claro que sí. Es que entre nacionales... Nacional y Callao. Claro que le pregunten. Entre nacional y Callao. Entre nacionales, nacionales. Nos dábamos la mal. Ahí te entienden a... A codotear gente, ¿no? ¿O cómo es? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Te enseñan a codotear gente en esa universidad. Guau, guau. No sé, pues, averíguales. Dí el de nuevo y averígualo. Repítelo y lo averiguarás. Eh, la segunda mejor ingeniería, ¿eh? Lo máximo. ¿Qué estás estudiando, este... Eh, Riveri? Eh, creo que no se compre así mucho. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? Ah, ya. ¿Y tú, Tony? ¿Tienes planeado quedarte en el Perú y en el extranjero? Sí, ya. Ah... Eh... Creo que por trabajo... ...sí voy a tener que viajar. Ah, vas a tener que... ¿Pero no te gustaría o qué? Que no he sufrido. O sea, sí también, pues, pero... ...no creo que el trabajo me deje. O sea, voy a viajar porque... ...estoy pensando en... ...trabajar en cruceros también. Y... Uy... O sea, voy a... ...voy a trabajar mientras viajo. Porque... ...no es que me viaje para divertir. Mmm... En cruceros no sé qué tan buena será la señala para vocear, así. Es buena, es buena, mano. ¿O te crees que en un crucero no te van a dar buena señala? No, es buena. O sea, no te preocupes. Sí, vas a tener tú ahí todavía. Ok, ok, entonces... ...acaba tu turno y le damos voces, así normal. Claro... ...cocinar... Tú también puedes estar trabajando a las 3 de la mañana, porque no... ...o si, trabajar en cruceros es... ...cuando se les antoje a los gringuitos tragar. Ahí al contexto, este... ...Toni está estudiando gastronomía, ¿verdad? Chef. Eh... ...retomando. Gastronomía. A veces le hago preguntas así de cocina, porque... ...como pelar mi papa, cosas así. ¿Cómo? Sí, importante. O sea... ...la papa... ...la papa frita. Bueno, pero ¿qué era primero? ¿La leche o el cereal? Depende. La leche. Eh... El cereal. La leche. Depende cómo te guste. Un día... ¿Qué puse primero? Puse primero la leche, porque... ...tenía que querer endulzarla. Exactamente. ...de haber echado el cereal... ...no se iba a poder. ¿Pero le echas azúcar a la leche? Ok. Claro, ese día yo quería mi leche de azúcar. Ok. Ok. Luego me di cuenta y dije... ...bro, esto está muy dulce. Entonces la siguiente vez... ...ya puse el cereal primero. ¿Y desde entonces te quedaste con el cereal? Y desde entonces no he vuelto a comer. Ese desayuno, así que... ...solo dices dos veces. Pequeña anécdota. Ah, ¿y por qué dicen que se ponen primero... ...el azúcar al agua... ...y luego el limón... ...para hacer limonadas? O eso no es necesario. Claro, dicen que primero agua con azúcar... ...lo embolzar... ...y luego el limonado. O me han engañado a toda la vida. O sea, depende... ...si quieres tomar limonada, limonada... ...solo o... ...o alguna preparación especial. No, no es la limonada. O sea, el orden de las azúcar... ...es que no tienen productos... ...es que no están. Si lo mueves bien... Esperate, ¿de qué estamos hablando? De la limonada. No, no hay la limonada. O sea, yo... ...yo también recuerdo que mi familia... ...siempre pone la azúcar primero... ...y luego el 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 limón. No sé el motivo, pero... ...eso sí. Pero yo recuerdo que específicamente... ...me dijeron que así era. O sea, lo tenía que hacer así. Si no iba a salir muy ácido... ...o no sé. A ver, Tony. Es que habrá una explicación. Nunca pregunté. Yo solo tomo Frozen. Increíble. Estas preguntas están muy complejas, Dani. No tienen ni idea de esas. Sí, ya, ya. Me ha probado el examen, Tony. Sí, sí, sí. Repites la materia, Tony. Ya fue, eh. Yo creo que te he estafado uno, ¿no? Están bajitas, ¿no? No, no están tan importantes. Eh... Valequín, ¿tú qué estudiaste? Ingeniería... No, este... Admin? Yo soy... Yo soy ingeniería industrial sin casco. Eh... Yo estudié administración de... Administradora. Ah, y negocios internacionales. Sí, sí, sí. Yes. Creo que conozco gente que... Ah, no, pero... Si tienes 25, no, no las conoces. Eh... A ver, ¿quién es? De repente sí. Bueno, pueden ser, este... Vitalicio, o sea... No sé, no he hablado con ellos hace ese tiempo. Pero... A ver, conozco a... Ítalo. Ítalo Lima es el único que conozco de los San Marcos. O sea, estudia administración. Ítalo Lima. Conozco... ...de ingeniería de San Marcos. No he hablado con... No he hablado con... No he hablado con... Pues sí, era... Era estudiante dedicado, así que debe haber terminado su carrera. A tiempo. Y ahí... Yo siento que conoces bastante gente que yo conozco. ¿Será? Puede ser. Y por la edad... En la pacífico... No, no juegas a Marcos. No de mi colegio, universidad. Bueno, no sé si de la universidad que... De mi colegio sí, estoy casi seguro que nadie. Uy, tiene que morir, ah. Acá tiene que caer. Tenemos un minuto y 20 segundos y le caes por ciento, hermano. Sin presiones. Métete tu... Tu... Tu manzanita, hermano. No puede ser, ¿eh? Sí, porque no vas a llegar, ¿eh? Sigamos. Sigamos, sexto. Ahora vamos a ver cuánto bajamos en sexto. Uy, un minuto, aso, madre. Es impresionante. No entiendo nada. Pega, huevo. Estoy pegando, madre. Después hablas un ratito, hombre. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. En cuanto no... ¿Estás ajustado? ¿Pero qué lo diría, no? No estuvo aburrido esta vez el slime. Sí, sí, sí. Con la charla estaba bien chévere. Hasta 30 minutos el slime no jodado. Yo detesto ese voz. Detesto que ese voz se demore bastante. Ese voz me aburre. Sí, igual. Menos mal con el bar, lo bajo de dos, de un burst y ya. Dos creo que lo bajo. Un test nomás y ahí ya acabo. Sí, con mulitas no, horrible. ¿Qué más? Espera, te estoy poniéndome de drop. A mí sí me gustaría ir a vivir al extranjero. Para experimentar siquiera seis meses, así. Y de paso, en esos seis meses conseguir a mi flaca. Porque a mí me gustaría que mi flaca sea el extranjero. Ahí está, ya lo dije. Nadie preguntó, pero... Un abuelo. Un abuelo. Un abuelo. Un abuelo. Un abuelo ya no te consigues. Gaby. ¿Qué será? Gaby. Le doy... ¿Se lo rompo? Gaby. Escribe en el chat. Escribe en el chat. Escribe en el chat. Para que se quede. Para que se quede. Se puede ver... Se puede ver las repeticiones después ahí. Patricia ya está durmiendo ahorita, así que... No tiene opción. Quién sabe, hermano. Y así, ¿a dónde me gustaría ir? A mí me gustaría ir a UK. Porque el clima es frío. ¿Ojo? Me gusta su inglés. Y sé que en UK hay bastantes pelirrojas porque me gusta... Así, color naranjita. Ok. ¿No prefieres Irlanda? Bueno... También, también. La personalidad de las personas de Irlanda es... No, no. Esta zona está bien. Sí, sí. La personalidad de las personas de Irlanda es bien chévere. Entonces, puedes... Yo soy el británico, ¿no yo? Eh, no. En católico. Ah, el idioma es católico. ¿En idioma es católico? No sé que escuché hablar inglés en una reunión con Marcos. Me di cuenta que tienes... Como que tipo, una orientación al acento, ¿no? ¿No? Eh... ¿British? Sí. ¿Eres conocido? Sí. ¿Eres conocido? ¿Aboll de agua? ¿Algo así? ¿O...? ¿Aboll de agua? Sí, sí, sí. ¿Quieres un copotín? Sí, sí, sí. ¿Harry Potter es un heredad? ¿En él? ¿En...? Ah, lo activo. Pero sí, sí, sí. Entonces... No te siento asentitio. Asentitio. Ah, sí. Eh... Y así, o sea, Europa más que nada. Estados Unidos puede ser. No me amenace tanto Estados Unidos. O sea, si no voy, no me muero, pero... Es muy común, pero todo el mundo escoge. Exacto. Es que todos tienen que tener... Bueno, no tienen nada, pero como que... Es la experiencia americana. O sea, es como que... Lo que siempre ves en las pelis. Lo que siempre ves en la tele. Como... Tienes que... A mí me paran saliendo ahora videitos de gente comiendo en Wingstop. Detesto. Wingstop. Sí. ¿Qué? ¿En serio? Yo tengo esa ilusión. Detesto Wingstop. Hacer mi video en un carro ahí tragando esos... Esos... Bondless. Con... Salsa Ranch. Así, Frab. Como loca. Eso. Me paran saliendo esos videos. No puedo. ¿Por qué lo detestas? Pinchamelo. Eh... Eh... Pollo frito coreano. Uff. Esos son los mejores que hacen. O sea, cualquiera que te dice que está haciendo pollo frito coreano. Hace buen pollo. Ok, ok. Y también he visto que... O sea, Chipotle. La gente va mucho a Chipotle. Voy cada tres días porque... Sí. Y es... 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 Para las... Para las comidas que hay acá. Es bien rico. Ok. O sea... Te comes... McDonald's. Y todo. Chipotle dice... Ah, al fin comida natural. Ok. Es como comida natural. Comida natural. Sí, sí. Está como dos... Está en mi... Todo list de la vida, ¿no? Como... Comer en Wingstop. En un carro, así. Y comer... Un Chipotle. Que lo paro viendo y es como que... Ah, yo también quiero, ¿no? Y ya. Le queda. Chipotles ven bien. En fin, como... Hay bastante gente que come. Comedia diario. Más que nada porque... Es que la comida es... Es natural. Sí, no, 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 no. No tengo otra palabra. Sí, sí. O sea, igual es como... Tipo... 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 De influencia mexicana, entonces... Hace más precio a Perú. Por el tipo. No, no. Hay comida peruana. Eh... Tengo... Tengo restaurantes, pero no se acerca. Pero... No... La comida no es lo mismo. Prefiero comer comida mexicana. La comida peruana no se sabe igual. Lo único que he encontrado que sabe igual es... El Arrochau. Uy, qué rico. Uy... A ver, Yao. El Chifa pa' cuándo. Ah, ya... Ya mucho, eh. Ya. Chavales. Sol. El Barillo me dijo la semana pasada. Yo esperé... No pasó nada. Pero... A ver... Era la responsable de aquí. ¿No era el Barillo el que debía el Chifa? Mira, tú estás lavando las manos, Yao. O sea, tú mismo que habría dicho nada. Tú no eres capaz de decir... Oye, Chifa, está el día. Oye, yo les estoy viviendo una salida a Pachacamac. Ahora, a ver, yo... Yo no veo ningún progreso en esa salida, eh. Yo te he insistido dos veces de... Oye, voy a ir hasta Pachacamac. Literalmente. Porque tú siempre vienes, entonces... Creo que es justo que una vez... A ver por allá. Pero qué podemos usar por allá. Acá te salvas de decidir. O sea, más porque no conoces de todo. No sé. No quieres de... O quieres hacer como que no conoces. Pero ya, ya, no te salvas, eh. No seas dicho. Ay, caramba. Cuánta presión. Sí, eso nomás. Ya te adverte. Que te conozco. Como eres. No, pero o sea, sí. Acá podemos pasar en caballitos, cuatrimotos. Hay varios restaurantes. Ya sé. Uy, puede ser a las Lomas de Lucumo. ¿Han ido a las Lomas de Lucumo? No. Una vez quise ir, pero... Debe haber salido en noticias o algo así. Sí, sí, sí. Pero no vayas... En la época donde está toda neblina. Oh, no. ¿Cuál es la mejor época? Creo que es... No, no. La mejor época creo es cuando es toda neblina. Si no es un desierto. Sí. Tiene que ser full neblina para que hayan plantitas. Es después del invierno. O durante el invierno. Sí, sí. Me acuerdo. Creo que el único lugar turístico así que he ido es a un marcado así. En Lima, en Lima. De ahí... ¿Qué otros lugares turísticos hay para visitar en Lima? Eh... Que no sea en Lima, en Lima. Que no alrededor también. Eh... Han salido cositas interesantes. Eso de... En la punta del cerro que ves encima de las nubes. Hay un par de noticias a veces. Nunca hay... Y a las primeras... Y a las primeras... A las primeras... Te llamaban el cielo... O sea, algo del cielo, si no sé qué más. Creo que está por San Juan. O me equivoco. Si no es el asentamiento, mano, tres metros sobre el cielo. No sé, mano. O me equivoco. A las primeras, alguien me acuerdo que decía. O sea, el cerro supuestamente es tan alto. O las nubes están muy abajo. Que... Que puedes ver encima de las nubes. Te juro que te he puesto que no son las neblinas... Que no son las nubes y es la neblina. Voy a buscarlo, a ver qué curiosidad Voy a buscar cerro, lima, nuez Uy, sí, tienes razón Ahí está, ya ves ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cercado al lima Lo que parte en Guaral Ah, entonces sí estás en un lugar O sea, provincia de Lima, no Lima, provincia No sea, no, si es que regreso No lo iría a visitar, pero la tendré en cuenta para comentarlo ¿Qué otros lugares del Perú han conocido? Además de... ¿Han ido al clásico, a Cusco, a Chupicho de Viaje de Promo? Cusco, sí, Viaje de Promo, Cusco, esa es una básica en el colegio ¿Han ido a Viaje de Promo? Sí, también tengo papá También tengo papá ¿Qué fue? Soy un chico normal Creo que vale, Cusco, no sé si me equivoco, pero no fue de viaje de promo, creo ¿Qué? No sé ¿Sí fuiste tu viaje de promoción? ¿Ya ves? No, no puede ser En mi colegio, en mi colegio terminamos cuatro gatos, mamá ¿Qué? ¿Todos los demás que los usan en la cárcel o qué? No, 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 yo estoy en el ring, acá Ah, tú estoy en el ring, acá, ok, ok, ok Simulares Sino que ya no había mucha gente Todavía me terminé, eh Sí, igual, igual Cada dos minutos lo he puesto Ajá, vale Oye, bien, ¿qué están haciendo? ¿Sí? ¿O están otros dos? Sí, esos dos Ah, tú, bueno La cosa es que tienen varias cuentas Las usen con todas las cuentas ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas tengo? Sí ¿Cuántas tengo? Sí, sí, eso te iba a decir Sí Mucha, no, verdad, ¿cuántas cuantas tienes? O sea, tengo dos, que es lo con las que boxeo Pero aparte, con las que hago eventos, tengo cinco en total Ok, yo también tengo más o menos la misma cantidad de cuentas en Vale A la miércoles Ah, la verdad, yo también juego a LoL Pero creo que acá Tony, ¿tú juegas a LoL? No, no Eh, no, nunca he jugado Pero tengo algo de LoL Un día se equivocaron en traerme una figurita del extranjero como regalo De que traerme algo relacionado a un piratita, no sé No sé, una con un sombrerito con su pistolita Escuchame, esa está de abajo El de la más hincha, mi grabación Eh... ¿Tú, loco, has jugado a LoL? No, no, así Soy un chico de Dota, Manu Ah, ¿tú eres de Dota? Pero si es jugador, pero si es jugador No, más me gustó el Hon Espérame, es esto, ¿verdad? Lo acabo de mandar al chat del OL Es eso Eh, ¿dónde lo mandas? Eh, en el chat del OL, lo hubieras puesto Mándalo, si puedes mandarlo en el OL Mándalo al OL, porfa Ya, 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 elimínalo, elimínalo tú Ya, si ella es, pero más cabezona A ver, porque parece un Funko Ah, es como Funko, ok, ok Dizel me rompió Tentándome limpiarlo Esta versión Ajá, esa misma tengo Al otro lado, azul A ver, azul, azul Eh, ¿qué es eso? Es que chévere Parece el Corsario, ¿no? El Mapple Ajá, pero yo no quería Tracto Te pones piqui Te pones piquito, eh Bueno, es un regalo ¿Qué? ¿Pero qué querías? ¿Qué querías? O sea, le dije que algo relacionado a un piratita, ¿no? Pero no de LOL Eres un bucanero, dices El bucanero de Mapple Claro Bueno, hasta eso, güey Vamos a hacer capricho Vamos a hacer capricho Por un muñequito de bucanero Uy, sería chévere Oye, a Mapple le falta merchandising, ¿no? Sí, sí Sí lo tiene aún No he visto que tiene Acá en Latinoamérica no sé qué tendrá Bueno, pero no No, en Latinoamérica no llega nada Hasta llega el sol en Latinoamérica, ¿no? Sí, sí Sí, sí Sí, no puede ser He visto peluchitos Tipo el... El Slime O el... El de Arcana Pero nada más No he visto ni... No he visto nada Debería haber Vamos a buscar Si lo digo A ver Me he visto No he visto nada 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 Pero no he visto nada O sea Yo empecé a jugar Dota ya Muy tarde O sea, todos mis patas ya eran Inmortal O sea Y yo... Dota no le metió tanto tiempo como ellos Me llegaste a sacar medalla Digo Sí, saqué una medalla Era la segunda más baja, creo que Pero como no juego Y a la derrota, roto No, se coge todo mi perro Como no, como ya hay... Se murió Estaba así un pulvidad, man Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Bajo a club Ese... 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 Ese error del principio ante el... En W1... No muero en esta fase, no sé, desde... Desde el año pasado, creo Dame... Vamos a morir en el test si es... En 10 tengo... Mini... La 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 Me voy a ir bajando así con la T Aunque no le vamos a meter ya, ¿no? No, mejor lo metemos luego, en la fase Si puedes, te tiras un dorcito, por favor Básico Y así pues, ¿de qué estábamos hablando? No me acuerdo La de viajes al extranjero, creo Ah, ya les iba a preguntar ¿Ustedes han estudiado algo que les gusta o algo que sus papás les han presionado? Esto no me lo están pagando nadie, así que... Ah, ok En este caso es el primer rosa También tiene rosa ¿Cómo? O sea, comparto la idea de que si tú te lo estás pagando Porque tú realmente lo quieres estudiar La ingeniería civil Es difícil, en algún momento de mi vida sí quise estudiar ingeniería civil Más que nada por la plata Porque salía como las carreras mejor pagadas Siento que, ah, ya, estudiar ingeniería civil Y la terminé al toque Pero... Ahora que pase el tiempo Siento que hubiera preferido estudiar algo como ingeniería mecánica o economía O sea, ¿qué es lo que te hace querer a estas otras carreras? Ingeniería mecánica porque siempre trabajo en mi auto Siempre, 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 siempre O sea, es todo estacionado con mi auto Y economía porque... Siempre me ha llamado la atención los temas financieros Desde que tengo mi traje de crédito Siempre me ha llamado la atención ¿Cómo mover eso? ¿Cómo mover el dinero? ¿Cómo... ¿Cómo mover esas cosas? ¿Inviertes en la bolsa? Sí ¿Con qué plataforma? Aunque en Estados Unidos hay más Toda de acá de Estados Unidos No, no, la primera que saqué fue de Estados Unidos O sea, yo empecé con todo de Estados Unidos ¿Empecé cuánto? A los 19 años Ah, ya tienes tiempo Pero sí debes tener un buen fondo Qué chévere, ¿eh? Me alcanza, ¿verdad? Si no, no podría... No podría gastar tanto el bop Sí, no, yo empecé tarde Yo empecé con 24, sí Ah, pandemia Claro, claro Ahí ya conoceríamos Con todo el mundo Con todo el mundo Sí, sí, sí ¿Tú, Balecuin, estudiaste Admi porque... Era lo que había o...? Porque no sabía qué estudiar O sea, me gustaban muchas cosas a la vez Indecisa Y ninguna en especial Entonces dije, necesito algo que... Eventualmente me deje hacer cualquier otra cosa Algo que sea bastante general Y que no tenga que estudiar tanto Que sea muy... Que sea bastante intuitivo Porque para mí la administración es muy intuitiva, la verdad Entonces... No estudié administración Y dije, oye, está inglés, ya A veces en el de cosas interaccionales ¿Por qué no? Y bueno, aquí estoy Jiji No sigo en mis historias O sea, necesitaba yo estudiar algo... Que pudiera terminar Y empezar a trabajar rápido Claro, claro. Por la situación que estabas, ¿no? Y MX. Y MX. No salió tan mal. Así que, no me equivoco. No me arrepiento tampoco. Debería ser lo que estudié. Si tuviera otra carrera, me imagino que hubiera otro novio. Eso te iba a preguntar. Si pudieras elegir una carrera... No, creo que no la cambiaría. O sea, teniendo en cuenta que tengo que trabajar con eso, sí. Por ejemplo, estudiaría... A mí me encanta... O sea, en plena carrera dije, Uy, como que me gusta mucho el diseño gráfico, ¿no? Porque me empecé a interesar mucho, más que todo por ciertos cursitos de marketing que llevaban los que tenía que crear como marcas como tal. Entonces me metí de lleno a ver eso, ¿no? Como que... Todo lo que era branding. Entonces dije, uy, qué bonito. Y luego era el logo, los elementos, tenía que diseñar. Entonces como que... ¡Oh! Me empezó a gustar mucho esa parte, ¿no? Pero... Ya eso es algo que hubiera estudiado por... Más que todo... Pasión. Porque me gustaba. Más que para dedicarme a eso y trabajar de eso y comerte. Otro tema también es la música, ¿no? Otra cosa es la creación de contenido, otra cosa de edición de videos, otra cosa es como que... Son cosas que me gustan hacer, pero no es algo que hubiera estudiado para trabajar en eso. Siento que no tendré ni la mitad de las cosas que tengo que por mí misma si hubiera estudiado alguna otra cosa. La verdad. ¿Para qué te mientes? Algo que sí me gustaría es, tipo, cuando tenga 40 o 50 años, ir al parque con mi grupo de amigos y tocar ahí la guitarra y que la gente venga y escuche. Oye, ¿por qué esperar a tener esa edad? Yo, tú y mí, lo hacemos. ¿Por qué? No, la toqué a mi saco. Espérate. Ah, ok, ok. ¡Wow, wow, wow! Samu, no, no es lo que parece. No, no, no. Eh... Uy, ¿qué haces ahora? Ay, me muero, me muero, me muero. Ok. Eh... O sea, no, pero lo digo porque 30 o 40, porque voy a tener más experiencia con la guitarra primero y... Y eso. O sea, porque creo que es más chévere... No sé, si yo voy a un pueblito y voy al parque, es más... Friendly, más hogareño ver a los viejitos ahí tocando su guitarra, ¿no? En cambio, si ve a un joven es como que, ah, no, él quiere plata. No, es un vago. Es un vago, sí, tal cual. Es un vago que quiere un presionario a una chica. Sí, 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 entonces... Ok, ok. O sea, la verdad, como te digo, no lo haría por dinero, o sea, no lo haría porque ya, mira, ya es sábado de... Voy a salir con mis patas a tocar la guitarra en el parque a ver qué sale. No sé, por favor, es un vago. Le entro. Yo voy a serenago, por favor, bótenlo. ¿Cómo, cómo? Serenazgo, es un vago que... Serenazgo, es un vago que... Qué frego. Está molestando mi tarde, por favor. Ok, haga gusto. ¿Hay serenazgo en Estados Unidos? No, de frente a la policía. ¡Ay, Jesús! ¡Gracias! Es un vago. No creo que se producen mi video. No, estoy muy triste. Cha-chan-chan-chan-chan-chan-ch-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-cha... Yo escucho de todo menos, a mi no me gusta la electrónica ¿Te gusta la electrónica? Sácala del discord Hasta aquí llegamos Vamos a banear a Vallequeen No puede escucharlo y no me gusta como tal, pero no es un tipo de música que yo escuche con audífonos andando por la calle No es mi tipo de música realmente, porque no hay letra en la mayoría de canciones Una canción electrónica que me digas, oye, tiene buena letra y ya, ok, me gusta Y me sé muchas, me sé varias, pero no es como que mi tipo de música favorito, no ¿Y en reggaetón hay cantantes? No, pero es lo mismo, es como decirte que vas a comparar una canción, no sé, generalmente Adele Versus una canción electrónica o una canción de reggaetón, no sé, de Karol G de Face, o sea, no es lo mismo O sea, el reggaetón es tal cual para mí lo que es electrónica Lo escucho, me lo sé, lo disfruto, pero no es que sea un tipo de música que me apasiona o que me hace sentir, ¿no? Entonces, ahí ¿Cuál es la música que te hace sentir? Ahora me dice bolero, ¿no? No, yo soy bien balada, o sea, me gusta mucho el balada No, no digas balada Me gusta mucho las baladas ¿De verdad? Me gusta mucho el R&B Ok Hasta pop, me gusta mucho el pop, pop o rock Soft rock también Me gusta el rock siempre cuando no sea como que... que tire para metal Porque metal tampoco es mi tipo de música Eh, ahí, ¿qué más? Mira, cuando digo rock, tipo rock Bon Jovi, Bryan Adam, ese es el rock que me gusta Eh, ¿qué más? ¿Qué otra cosa no me gusta? Mira, no me gusta la chicha Eh, cumbia algunas, poquitas cumbias son las que me gustan Me gusta mucho el ritmo de Tu Corazón, creo que se llama, del Grupo 5 Esa es una de las pocas cumbias que me gusta De ahí no soy muy fan de otras cumbias Pero las escucho y me las sé Porque claro, yo escucho todo tipo de música Pero ya que diga, oye, este es mi tipo de música favorito No, no es Pero... ya, ya sí No sé si me falta algo No sé si alternativo es un tipo de música, pero... Está bien No, Coldplay es alternativo ¿Cómo? Coldplay es alternativo Coldplay, ok, me gusta Coldplay, por ejemplo Pero para mí es que tocan como un tipo pop o soft rock combinado con un poco de pop El tipo tiene un elemento pequeño de balada y así Mezcladito, ok, ok, ok Claro Pasa, pasa Pasa, pasa Mira, algo super random Camilo, ese del bigotito Camilo, mmmm Ha sacado una... un album o un par de canciones de salsa Ok Entonces yo dije... ¿Qué? Me quedo igual que eso y dije... ¿What? Pero, escuchenme A mí me gustan Esas canciones que escuché Y dije, oye, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Camilo haciendo salsa? ¿Y están buenas las canciones? ¿What? No es por nada, pero... Ahí se los dejo porque se animan a escuchar Es más, si quieren lo puedo poner en el X Si es que pueden vocear con música, no lo sé No, no sé No se puede vocear con música, es increíble, eh Hombre, pues, no pueden hacerlos todos a la vez Ay, perdón Así no era Vanena, por favor, ¿dónde está mi moderador? Mi otro moderador, no tengo otro moderador ¿Dónde está el Luf? Ahí estamos Ahí no hay Suspender a Valequeen Expulsar a Valequeen O bañar a Valequeen O bañar a Valequeen Bañar a Valequeen Demasiado El report, el report ¿A ti, loco, qué canciones? ¿Qué género? Electrónica Electrónica mil días Básico, básico Dios mío Yo soy el tipo de que va a los Rays Que va a eventos de electrónica Tres días Adlas Y luego se queda en su casa un mes y Bernando Para ir a otro evento electrónica Pero también escucho, escucho bastante O sea, me gusta cierto reggaetón Me gusta la música clásica Chicha y cumbia se lo cuando tomo Y cuando estoy con amigos Y de ahí En el día a día si puedo escuchar a ver rock Manejando escucho rock O pop Pero algo Bien común pues, ¿no? O sea, algo que no escuché de la radio cada rato O sea, algo que no escuché de la radio cada rato O sea, algo que no escuché de la radio cada rato De ahí Salsa Sé bailar salsa, pero no me gusta la salsa Ojo Fake No, no me gusta la salsa No No Nunca le he agarrado El gusto Pero me enseñaron a bailar ¿Pero sabes bailar? Qué chévere Yo no sé bailar, pero sí me gusta la salsa ¿Cómo que no baila? ¿Te disto bailar? ¿Alguna vez hemos bailado? No salsa ¿La verdad es que... no salsa no? No, no fue salsa ¿Qué era entonces? Y fue un baile chill Fue reggaetón Fue este... Fue cualquier cosa menos No salsa Ok, ok Bueno Pero sí me gustaría aprender De hecho, está dentro de las cosas que quiero hacer este Q2 del año Eh... Sí, porque también manejo mi vida por Q2 Sí, sí No, no me gusta Sí, también manejo mi vida por Q2 Contexto En el trabajo trabajamos por Q2 Que es básicamente un quarter O sea... Cuarto Entonces como que... El que diga eso es muy gracioso, ¿no? Porque ha adoptado la metodología del trabajo en su vida Increíble Sí, sí Me he decepcionado ahí yo A ver, que sirve Ya le doy lo rompo A vez de grabar Uy No necesitas grabar porque... Estás en el stream, mano Se guarda todo tu stream Sí, sí Pero... Este... Se guarda con calidad baja Y cuando lo grabo, lo grabo a calidad alta Ah... Entonces... ¿Sabes lo que deberías hacer? Eh... Los loot rooms Ajá ¿No? Los weeklys Siempre veo gente subiendo videos Loot rooms Y ponen la semana de... No sé cuánto, no sé cuánto Y se lo mandan los resultados Y se lo mandan los resultados Y se lo mandan los resultados Hago eso pero mensual No hago semanal Porque siento que semanal seré muy aburrido Yo lo hago mensual Y le pongo ahí enero, febrero, marzo No hay... No hay... ¿De cuántos minutos ese video? ¿De cuántos minutos ese video? ¿De cuántos minutos ese video? 11 minutos... 10 minutos... No está en la red Sí, sí, está bien, está bien ¿Tú, Tony? ¿Qué géneros? ¿Lo dije? Eh... Todos Ah, sí, ¿verdad? Tú escuchas de todo excepto... Ni actual Ni... Ni Metallica Nunca le agarra el gusto al metal Ni Chicha tampoco Ok, Chicha es chévere ver a los tíos cuando toman y bailan Eh... Pero no... No sé nada Es que no vives en San Juan, pues, mano Acá escuchar Chichés Eh... Así como a Vallequeen le gustan las baladas Acá le gustan las baleadas Es parte de la cultura Claro, mano Acá escuchar Chichés O sea... Un muerto siquiera En esa fiesta Con la ambulancia, ¿no? Y ahí se acaba la fiesta ¿Qué sigue, beba? Yo digo que sigue... No, no, eso es esto Sigue... Verus Heela pero mañana al cambio Aunque... Tenemos skill de clan, ¿no? Uy, pero es la 1 y media, mano Y mañana aparentemente tenemos que chambear Así que... No lo digas ¿Qué fue? No, no es feriado No, mañana tengo reo Pregunto así Sí, pero déjame mi reo Ah, su madre No, no hay 45 Pero... Ah, su madre Bueno, yo no voy a esa reo ¿Ves? Mmm... Te recuerdas enfermo, mano Es lo típico Uy, me metieron una reo de los runner Ah... Ese es lo bueno de tener un amigo doctor Que siempre te puede sacar un proceso de que estás enfermo Dormir de las mesas, no me diré ¿Dormir de las mesas? Pero si no voy a chambear como me pago los cubos, mano ¿Qué cubos? Ahorita no hay cubos A ver, se viene, se viene, ¿qué te he dicho? Fin de mesa Fin de mesa Vienen los... Los scrolls de... Una estrella más Uy, no, ese es otro, pucha, mano De 22 a 23, se vieron Me gastó mi... Lo sacó mi billetera otra vez Ah, me terminé de pagar mis cubos violetas todavía Tú sigues pagando los años pasados, mano Qué... ¿En cuántas cuentas lo sacaste? No sé, mano Y el crédito se fue, ¿no? Mano, pero solo puedes comprar... Solo puedes comprar 3 de 90 acá O sea, su máximo son 270 dólares Que yo lo compré en dos cuentas O sea, no compré la cantidad máxima, no Pero compré un paquete, un paquete en cada... Cada cuenta No, yo sí tengo que gastar en este... En este violeta 21 lc, no Es que ya no puedo avanzar más Por eso sí Ya estoy atrasado Uy, si viene Violet yo lo voy a meter al 0, ¿eh? Sí, de todas maneras Mi Val ya tiene todo, tres líneas, así que El Neon no Creo que eso me falta Pero el Neon así... Llego a lo que quiero Me he equivocado con esta boca Bueno, entonces que... ¿A mi mir o...? Yo creo que sí Yo voy a hacer mi... Yo voy a hacer la... La nueces agua... Del evento ¿Vas a vivir en serio? Mira, ¿sabes qué? Hay que darle, ¿sabes por qué? Porque mañana se resetea la tienda de... O no... ¿La de bosses? ¿Para las moneditas? ¿Has hecho... ¿Has hecho el Punch King? Sí, sí, eso ya está hecho Si no, la de las moneditas La de Claim Yellow Maple Leafs Ya... Ya... ¿Me queda algún boss eso? No, estos están... Un poco... Uy, tío... Ya hay que darle... Pues voy a intentar más a Verus Gila Pero estos sí hay que estar concentrados porque... Si no... Hemos hecho Will en media hora, mano ¿Qué es eso? Uy, vale, güey... Te están botando No, no, no Se pueden quedar... Bueno, no era de editar mi video No, no, no Quédense, muchachos Es broma Es broma Es broma Y yo te dejé... Clip de mi iz Por si quieres ver Ah, ya... Hay otro video Vamos a ver Entonces, descargamos Soul Eh... Sakum Y vamos a ir Sí, sí, sí La otra opción es bocear en el día Pero estoy seguro que mañana van a salir varias cosas en la noche Chamba y no quiero Te me acabo de dar cuenta Que me he puesto horario a 7 y media de la mañana Mañana Eh... ¿Y qué ves? Son las dos... Son las dos y media X, eh Voy a... Voy a dormir cuatro horas nomás, creo Mucho grinding, mano Mucho grinding Eso es mucho No, la universidad es horrible, mano No, la universidad no sé, pero... Voy a... Uy, no sé Me daba escalofríos De dos días sin dormir Para los exámenes, trabajo... Sí me acuerdo que era horrible, eh Sí, sí, sí Me hacía varias veces ¿Y esto que no nos hago? Uy, Rivel sigue aquí con nosotros a la 1 y media, a 1 y 40 de la mañana, lo máximo O sea, que dice, bro, ¿aconsejas hacer un submain en la misma cuenta o hacerlo en otra cuenta? ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Eh... Depende, yo lo haría en la misma cuenta, porque hacerte un submain en la otra cuenta necesitas hacerle toda legión y todas esas cosas Exacto Ya, si te da el tiempo, o sea, si ya tienes tu submain, ya lo haces en otra cuenta solo para hacer doble vento Exacto, exacto, exacto Eh... yo lo... o sea, depende, tal cual como dice loco, depende Si tienes... si tu otra cuenta tiene legión, sí te iría en la segunda cuenta Si no tiene legión, mejor hazte en tu misma cuenta Porque la legión aumenta bastante el daño, es boss, ignore defense, critical damage, así que estamos Eh... y así Yo tuve la suerte de que esta cuenta es de mi pata de la secundaria, que ya no juega Mapple, porque uff, hace tiempo se fue... Se fue el Mapple ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto yo? Eh... Acerorrat se fue hace... ¿cuántos? ¿Cinco años? No más Ah, Acerorrat Ah, no, no, es que la cuenta de Ayurda siento que la he visto hace tiempo No, la cuenta de Ayurda es mi principal, esa sí, yo juego desde que salió... desde que salieron los piratas, creo Algo por ahí Esa cuenta sí la he visto hace tiempo Entonces, este... Eso, si tienes legión, en otra cuenta, si no tienes legión, en tu misma cuenta Pero sí, y recomiendo que te hagas otra segunda cuenta Y subir a la legión con los eventos, porque... Puedes sacar, pues, más cubitos, más... Más... Los eventos, básicamente Estos cubos blancos Cubos verdes Etc No, pero incluso una segunda cuenta para mí es bastante conversión En mi opinión Porque incluso a veces necesitas una segunda computadora En mi caso no te... Ah, esto es verdad Si tienes una segunda computadora, bacán Eh, en mi caso yo sí tengo Pero sí Eh, ¿ya estoy en Sekou? O sea, si estuviera en la jato, en la casa de mis viejos Si tuviera otra computadora, pero... Ahorita no quiero gastarlo No hay espacio tampoco A ver Punch King No hay leche No hay h... No hay h... No hay h... Listo Ya, voy a Genesis Channel 1 para dar fama A... Aliento 7-5 Dame a mi, dame a mi, dame a mi ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Channel 15, Channel 15 Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy En el centro estoy, al lado del Monster Park Carrito Me voy a dormir Bueno, les voy a rotar el stream hasta que se me cierren los ojos Gracias por dar una vueltita Adiós, siempre A ver, es bajarle la fama, ¿no? Ah, no, es subirle No me bajes la fama, hermano Yo he hecho mi fama Solo porque la gente me da fama Ya está en Verus Igual, ya, ahora sí No quiero trabajar, mañana Yo tampoco, pero Asomar Cómo le digo eso a mi jefe, ¿no? Pero si no, no como Región, chamanes Todos los pufos Región, CIT Cada 120, no te olvides Cada 120 Sí está Uy, me dio DC Puta ¿En serio? Menos mal no activé esquiles de clan Pero... No, pero eso no se va Sí, te voy a decir Los esquiles de clan no se van Los otros Sí, ya no se van Pero sí, se fue la fama, ¿no? Sí, la fama Entonces, nos esperamos De castigo tengo si quieres Pero en 3 minutos Sí, sí, sí En lo que carga también la dio así Sí, porque voy a entrar a... Está bien, está bien Lo hemos hablado Sí, sí, sí Ahorita estoy relojando En 3 minutos En lo que loco sale de Poshkin Estoy bujeándome todavía Voy a cargar Sol de nuevo Y Sakum de nuevo Trabajar mañana Pero a ver, podría ser peor El mío es teletrabajo Podría levantarme más temprano Toma de luz No, me había cambiado de skill Uff Cerro, cerro Cerro No, 1150 1150 1150 ¿Llegas? Vamos a ver Puta, metí mal un skill No 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 metí muy antes No 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 Ya, me voy a Verusgira. No, sacumo. Espérate, me faltan pociones. Sí, me falta Urso, me falta Legión. No, no, no. Último voz, ¿no? Porque ya... Claro, sí es último voz. Dardel ya será para... Con la bichota tiene que ser Dardel. Nooo. Y ahí voy. Déjame recibir mis experiencias. Me rebufearé porque me quedan 26.000. Sí, no, rebufé, rebufé. Ahí tú sabes que es medio apretadito eso. Entonces... Otra Legión. Otro voz del evento también. Otro me iba a ir a dormir a las 11. Dije, termino. Dije, termino. Dije, termino. Termino de grindear una hora. Y dije, me he hecho dos. Tengo la venta. Ya. ¿Dónde están? Vigila. Sacum, sacum, sacum. Channel 15. Porque tengo un montón de boost ahorita. Donde se van a desperdiciar esto. Dame el party, porfa. Dale party igual a Hunter, porfa. Tú eres líder, luego. ¿Para qué le tengo que dar party? No, no, no. Para darnos la panterita. Toma, ya te dije. Uy. Vamos a probarte en un nuevo Kalen. Le estás dando duro Kalen, ¿eh? Está bien. ¿Y practicaste con Jimmy? Creo que él podía hoy a las 10, creo. Es que... Y la cosa es que se lo iba a... Se lo iba a llevar una hora y me iba a ir a dormir. Por eso le dije, mejor no. Me avise para restear. Ya, ya, ya estamos. Dale. Ya estamos, ya estamos. No... No puedo, creo. ¿Qué cosa iba a hacer? ¿Castear tengo? Tengo. Ah, que estoy con manzanita. Chévere. ¿Caste? Ahí está. Cayó, cayó. Me quítalo. Es un buff de ataque. Tengo. Se estaquea contra lo demás. ¿Ves como manzanita? No te presiona nada. No te presiona nada. ¿Qué le estás usando? Arriba, arriba. Checa la pluma. Debe estar arriba la pluma. Es una pluma azul, ajá. No. No. Ay. Seguro se que se está cruzando con... Con algún trap. Un rebufeo. Un rebufeo. Que mano, según el map, la página que te posee. Ay, si he visto. Este... Se podría. Sí podría. O sea. La cosa es que es... Seis de los tuyos. O sea. Seis iguales a ti. Pueden hacer sus aguasos. Ah, ok. O sea. Seis iguales a ti, por ejemplo. Seis iguales a mí. Pueden hacer este... Normal Kali. Ah, ok, ok. 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 Interesante, ¿no? Eh... Mi per... Esquil de clan. Un rebufeo. Un rebufeo. Dos, tres, seis... Un rebufeo. Un rebufeo. Es que ya lo doy adentro. Eh... No tengo dor en dos minutos, pero... Confío. Un rebufeo. Familiares. Ah, ¿no puede estar bien? No, está en culo. Familiares, 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 familiares. Y ahora tengo una manzanita, por secaso. Familiares. No, sí alcanza. Sí muere, sí muere. Ya, yo ya estoy con todo. Eh, igual. A ver, familiares. Tengo 41, ¿sabes? Ya, entro. No... Ah, sí. Último boss del día. Ya entro en 3, 2, 1... La siguiente. 1 y 50. A ver si acabamos a las 2 y 10 y nos vamos a las 2 y 15, así. Duermo 7 horas y me levanto a las 9 y 15. Ya, dime si no voy a trabajar. Jajaja. Terrible. O sea, el primero era yo no lo voy a trabajar. No, no me voy a ir antes, no. Ahí viene. Bufando. Beta. Shadow Ring. Tony, ¿tú también juegas con todos los gráficos al máximo? ¿Cómo? ¿Tú también juegas con todos los gráficos al máximo? Solo yo, a veces en mi juego de genera, ¿o qué haces? Yo lo que hago es jugar sin audio del MAPI. Uff, yo no puedo sin audio del MAPI. Yo juego con algo que es el MAPI. Y por eso... Creo que con audio si se escucha, ¿no? O sea, todos los... ... efectos que se han rodado. Me refiero a los colores! Transparencia o no transparencia? A la transparencia. Ah, la transparencia! Ah, ya. Dije que no juego con... Solo que sin AVI, no me siento. Sí juego, claro, sí juego con la transparencia, pero es un auto. Pero no sé si quité. Bueno, pues se quité, maple es buena. Ah, sí, pero no sé. No sé, creo que hay como voy a decir, me cambió bien. No sé si. No lo sé muy bien. En 12. Ok, ok, ok. En 5 tengo cúpula. Voy buscando. Ya. Si puedes lanzas un dorsito, sería chévere. Le toca... ¿Dónde está? Que parezca. Ahí. ¿Shout Rain? Sí, ya. Está bien, está bien. No. 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 50 Como es no bocear concentrado y bocear Si Muy bien Estaba chevere, estaba chevere Este slime no se sintió así que Sin darme cuenta ya era el 1 y media de la mañana Si No les gusta cuando conozco ¿Me limpia más cuerpo? Eh, ya A ver Vamos con 1 No hay mierda aún No puedo retirar Ya está a la izquierda Uhhh Espérate Eh, es muy feo Si, si, si Ahí es Showering No hay tiempo, bueno Vamos mierda, ahora si Si Cayó el lobo sin perder ninguna bestia ¿En el easy o que? Como el normal En el easy, en el easy, en el easy En el easy, en el easy O sea, pedeja ¿Pese a que ya? ¿En cuánto eh? En... 5 minutos Menos Menos 5 minutos Menos 5 minutos Verde Eh, ya tengo Verde Verde, verde, verde Verde, verde Ya, pues Fueba Tomare Espera que venga Ahí está Oh Showering Ahí va Deja Ahí está Ahí está Ahí está Lo que voy a hacer A ver Lo que voy a hacer ¿Estás marcado o no? No Ya, ahí está Ahí está Pero ahorita me voy a morir porque no tengo ni Beta ni doble vida. Verde, verde... Pero es que el escudo de Beta es increíble. Verde, verde... Sí. Morada, morada... Azul... ¿En cuánto? Eh... Tengo, pero... ¿Le damos o nos limpiamos? Tengo uno de vos. Buffe o buffe es mejor, hay que darle, ¿no? Morado. Bien. El ave murió en dos minutos. Uy, rápido. El ave huele más rápido, ¿no? Uy, no le falle a mi huevan. Le van a darse metió un sexto. Un spinner. Un spinner. Uy, marcate, marcate. Un spinner, marcate. Uy, sí, sí, sí. Ahí voy. Marqué tres. Ahí voy uno. Un spinner. Un spinner. Ahí está dos. Ahí está. ¿Ya esta? Si 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 Chévere 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 Justo tiempo Pasamos Esta sucia Yes No 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 El 35 Ok Ok Un momento Se marca Un momento ¿Hay tiempos? Si hay tiempos 6 Ok Ok Se marca uno Metemos y despues nos limpiamos Si 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 El verde Veo muerto Ya Voy Es sucia Ok ok Voy hacia la izquierda Ya Chévere de nuevo Ya tengo dos marques Chévere A ver Dos marques Dos marques creo Beta ¿Está con Beta? Ya Listo Limpios Júrate Chévere Bien 40% 18 minutos Sobra Si No desistemos Vamos Mira bien Un polo EN la tarde Unol El hombro El hombro Me quedé dormir sobre el hombro Verde Verde No 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 Tres ataques seguidos. Este es verde, dime hoy. Así va con mis ataques. ¡Chao, maño! ¡No, no, no, no! ¡Tienes, no! ¡Síguese! ¡Ya! ¡Salud, Fiat! ¡Muy bien! ¡Cayobeta! ¡Chao, ahí es! ¡Chao, Rain! ¡Sinise! ¡No, no, no, no! Si puedes tirarte un dorsito, sí, ya pasó el cooldown, así que... ¿Está bien? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! a ah 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 Bueno, ahí salió 35 ¿Estoy morado? Ayer también está. Perfecto, me lo hace. 13 minutos. Buen tiempo. Pasamos la de favorita. Y pasamos con sexto. Esto es lo que decimos. Ya tengo. Ya, voy a pelear. Ahí es. El ring. No siempre... ¿Hay tiempo? Me marco uno Me marco dos, me marco dos Ahí Ya está, ya está Casi, casi Y... Pasamos... El siguiente es con sexto y con anillo Se baja el tigre, mano Prometido Eh... ¿Qué le baja el tigre? Sí, el amarillo es low No, no Capita Capita está en el stream Capita la hojita con esos buenos días ya, ¿no? ¿Qué es eso? Eh... Ah, pero ya le metí ¿La que lleva está buff? Menos mal Uy, está sucio, está sucio, me muero, me muero, me muero, me muero Está de izquierda Está limpio ¿Me bufeo? Nooo Ahí está Está limpio, está limpio Showering 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 Y... La paredza y sexto Sexto Ahí está Listo Eh... ¿Recién te despiertas? Bien, bien, bien Falso seguido en el periodo directo No pasa nada, porque estás acá, así que... Justo llegas para... Para última parte Listo Listo Puedo perder ¿Que estabas entrando en el real? Nooo, no fue entrar en el real Vale bien, voy a seguir perdiendo Marío, dijiste, ¿no? Así es Uhhh... Me marqué una No hay tiempo, hay tiempo No, ahí tengo una Ok, voy dos Voy dos, voy dos Entonces, lo dejamos el totem nomás Eh... ok, ok, ok Yo digo que no, porque tengo una Ok, ch... Ya, ya, cuidado Vale, chuevelo Ok, eh... en dos burstmas te debería caer No tengo Dor Tengo tres vidas Sí, sí, claro Sucio No me jodas Me agarró ¿Que en la segunda fase? No, me agarró en el camino Sí, en la segunda fase J7P Morado No, morado Y ahí le damos Uhhh... ya Y es que ver si habrá ahí Ve, el leonito 6 No, me agarró No, me agarró No, me agarró No, morado Morado Complicada la segunda fase Falta práctica ahí Y me agarró Y me agarró Sí, no, la segunda frase Sí, no, la segunda frase Sí, no, eso sí, 100% Para todos, inclusive para ti Para mí, para todos Sí Yo solo he visto videos O sea, el test sí me lo sé Pero además ¿Cómo esquivar el pergamino? Esa ni idea ¿Cuánto ha durado? ¿Cinco minutos? No, fueron tres test Tres minutos Tres minutos Pergamino, no puedo esquivarlo La única forma de esquivarlo Es atacarla desde abajo Desde arriba Para que ve pergamino De la plataforma de arriba ¡Muera, muera! Verde Verde Por favor no llegue No llegue Le cayó Beta a lo máximo Es que Beta es lo máximo tío ¡No! ¡No! No, no No, no, no No, no, no No, 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 no Ahí pasamos En 20 tengo ¿Pero te sigo? ¿Pero te sigo? ¿Cuánto estoy? Ahí está, si estoy con la cuenta de Ahí está Perdón Ah, se me necesita demasiado ¿Quieres que te diga un truco? Si vuelas fuera del mapa O sea, hacia arriba fuera del mapa Igual no te caen las Casi nadie llega ahí Papita Ya, que si bonito, a ver estas vives mañana ya Estas son las 13 y 12 El día de frente vamos a quitar el horario No, velando Ya a las 9 y media, me lo dudo Ah, sumaré otra segunda vía, no puede ser Uy, se cayó de atrás, se cayó de atrás 2% de acá Verde Verde Life No, nada, nada No, nada Verde Verde, verde Floral Si puede ser un dorcito chévere Uy, acababa de castearlo, pensé que estaba Ya se te iba a quitar tu punta Parece que fue faltando segundos Ah, pero ya está, dos segundos Ya está, está a punto de morir Ya está, eh, excelente Ahora te mandan empujada y te caen las cuerdas Me ha pegado una cuerda, te empujas y te queda otra cuerda Pasa Así morí pues en la anterior En la primera Vamos a ver que toca Si se cae SOS Qué feliz, ¿no? Que otro error para Capita Error 4, no Ya sería el sexto, el séptimo Están 25 Y van a ya, van No, bien, el error 4 bajado de precios Es que ha subido el precio los familiares legendarios Compraron los de 26 millones Y se seguía, venía el mío Estaba a 27 Pero después del mío Venía el que está en 38 Que está huevón Va a subir el precio A 32 le prestamos El mío es el más bajo ahorita En la próxima No, 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 no cae nada ¿Nada? Ni una lágrima Ni una lágrima 33 Mira Ah, está ¿Dónde está? ¿Te recorren de esto? Ah, no, ya Link le está viendo a 25 Y se ha degenerado Siempre hay Si la bichota no sé cuántos robes está vendiendo Y se está bajando el precio Solito Es que siento que van a salir Muchos robes Que se va a salir Bueno, queda Se ha acabado Se acabó, al fin Vámonos A vivir 2 y 15, no te diga Buena hora, listo Si mañana se entra la bichota Le vamos a dar A mí me faltan los dos Damien Pero eso sobra o cae ¿Cuántos porcentaje estás? 2.70 Con el cero Con el battle 54% creo Ya, en dos días te alcanza Ok No, no estoy lejos Estoy 31 32 y estoy Listo Sí, porque la próxima semana voy a trabajar Toda la semana Ah, ya Ahí te saco ventaja Entonces Descansa, descansa Adiós 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 Chao, chao Suerte mañana Adiós Listo Cierro todo Cierro esto Increíble muchachos ¿Qué hora es? 12 y 17 Bueno, mañana Tengo re uplanda No di 15 Así que voy a dormir 7 horas Lo justo y necesario para que los músculos crezcan Hoy hice Piernas en el gimnasio Así que me Son cositas Nadie preguntó Pero bueno, ahí está Listo, entonces ¿Cómo vamos? Somos cuatro gatos los que estamos mirando Tres en YouTube Uno en Twitch Ese debe ser de Lee Queen Estoy segurísimo Y nada Uno es Papita El otro debe ser Loco Y no sé quién será Así la loba Eso muchachos Me voy a descansar Gracias a los que se han conectado Hemos conversado muchas cosas chéveres en el video Y hemos hecho vocecitos con el cero Mucha suerte Hoy martes Que tengan un excelente día Y nada Descansen No sé quién hasta tarde Chao, chao Te gato, entonces ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!